Happy birthday to you, señores, empezamos con un happy verde para Giselle Bravo, que hoy lunes cumple 22 años. Qué linda está la mañana. Ya finalmente puedo tomar. Hoy vengo a saludarte. ¿Quién eres tú? Happy birthday to you. Cha, cha. Happy birthday. Gracias. Te amamos, Befa. Yo los amo más. Muchas gracias. ¿Sí sabías que hoy nacieron todas las flores? Sí. Y que el día de tu bautizo, cantaron los reyes, señores. Ya viene amaneciendo, ¿verdad? Pues si a la luz del día de hoy, levántate de mañana, mira que amaneció. Nosotros trajimos al Rey David, pero si a Elvin David David. A Elvin David. No, pues gracias. Vi que me amolaron. ¿Vas a tener tu regalo? La neta, no, Chino, sí estoy bien. Oye, Giselle, de verdad que felicidades. Hoy te quisimos dar el día, pero tú dijiste, no, yo voy. No, no hay como celebrar un cumpleaños chambeando, viejón, porque se le agradece que un año más de vida, pero también de chamba. Órale, pues, bienvenida. Qué jalados. Feliz cumpleaños, te queremos bien mucho. Bienvenida y gracias por todo lo que haces. Gracias. ¿Me trajo mi regalo? No, ahora no, porque no me cabía en la camioneta. Ah, qué casualidad. Puro paro, verdad, puro paro. No se crea, lo quiero mucho. Gracias, Giselona. Y bueno, fíjate que hoy vamos a tener un gran programa y también viene a felicitarte el doctor Elan Shapiro que acaba de llegar también aquí a cabina. Doctor Elan Shapiro, bienvenido. Felicidades, Giselle. Feliz 21 años. 21 años ya oficialmente. 21 del año, eh. Desde allá donde sea, dicen. Ya alcanzó el timbre. Ya, ya. ¿Cómo está el doctor Elan Shapiro? Ya está la campanita. Bienvenido. Aquí disfrutando con todos ustedes y muy, muy contento del tema que vamos a estar platicando. Le va a dar la pata mala a Don Cheto, eh. Le va a dar la pata mala. Ahora, también le voy a decir algo, eh. Lo veo con las manos vacías y es cumpleaños de Giselle. No sabía, dígale, doctor. No, no, no. Estábamos justamente en la troca con Don Cheto y yo estaba tratando de cargar y mi espalda no está funcionando bien. Sí. Era muy pesado para los dos. Exacto. Entonces, vamos a tratar de traerlo la siguiente semana. Está bien. La próxima semana. Bien, doctor. ¿Qué tema tocaremos el día de hoy, doctor Elan Shapiro? Le va a dar la pata mala, eh, Don Cheto. A ver. Diabetes. ¿Roncar es sinónimo de mala salud? De seguro. ¿Por qué roncamos? Esa enfermedad se quita el doctor Elan Shapiro. Doctor Elan Shapiro, ¿qué quiere saber al respecto? Así es. Dando cátrida. Yo como traile de bajada, deje de decirle que soy un roncador muy fuerte. En el cuello. La verdad, el ronquido viene de nuestra garganta, de toda esta parte que tenemos justamente que conecta la cabeza y ahí. Tenemos ahí un tubo que es el del aire y otro tubo de la comida. Muchas veces hay muchas cosas ahí que hemos escuchado de las anginas y otras cosas más, pero el roncar no significa que sea algo malo, pero puede crear algo que se llama apnea del sueño. Uy, el viejo sabe de esa. Y ahí es a donde viene, Don Cheto, el problema. Porque cuando nosotros roncamos, simplemente quiere decir que todo, cuando estamos flojitos, ahora sí, en la noche, el aire pasa de un lado al otro. Y muchas veces con cambio de posición, eso alenta y ayuda a todo eso y ya no hacemos ese ruido tote que puede despertar a la pareja. Y eso es para mi mujer. Y de esa manera nosotros podemos empezar a respirar mejor. El problema cuando roncamos y dejamos realmente de hacer la respiración es que no descansamos bien. No. Nuestro cerebro no tiene suficiente oxígeno y de ahí se vienen otros problemas, porque esto también puede pasar en niños. Claro. Podemos empezar a tener lo que es, ahora sí, problemas de atención en la escuela, en el trabajo, no tenemos la energía. Y también podemos hasta subir de peso. ¿Por roncar subir de peso? Fíjese que sí, chinos, hijos. Con razón estoy gordo. ¿Por qué no estás teniendo, como dice, el descanso correcto y tu cuerpo? Claro, chinos. El problema no tanto es la roncada, sino si estamos teniendo lo que es el sueño. Lo que la genera. Lo que la genera y el apnea del sueño, que es prácticamente cuando estamos roncando y le dificulta tanto al cuerpo poder respirar en la noche que no llega todo ese oxígeno. Y es cuando, se suena así, Don Cheto. Sí es lo que es lo que se le llama apnea. Dice que, doctor, que ya tiene usted tres veces que viene aquí a cabina y me toca puro tema en lo que me considero todo un experto. Lo que pasa es que abrimos su historial médico y le dije a Anel, así vete de pies a cabeza. A lo mejor, pero está gordo. Fíjate que es una situación que a mí me dijeron cuando yo tengo, yo tengo apnea del sueño, doctor, tengo como cuatro años, cinco años, usando una CPAP machine, durmiendo con ella. Es una máquina que te avienta una presión de aire calibrada, dependiendo qué tan fuerte tenga la apnea, si más o menos moderada o alta, te va aventando ese aire. El doctor sabe más de esto. Y efectivamente, doctor, es su causa la gordura. A mí me dijo el especialista cuando eso me dijo, mira, no te puedo decir si estás gordo por la apnea o tienes apnea por estar gordo. Todavía no nos decidimos muy bien en el mundo médico si la apnea del sueño engorda o estar gordo te da apnea del sueño. Está dividido el... Pero esa era mi pregunta del huevo a la gallina. ¿Qué fue primero? Porque yo sí conozco varios flacos que roncan. Sí, hay apneas que sí. Pero todos los gordos roncan. Eso sí. Es una muy buena pregunta ahorita justamente de lo que está pasando. Ay, snore, yo sí ronco. ¿Sí? Uy, se ronca re mucho. ¿Verdad, Rolito? Yo creo que sí ronco. Uy, sí, hija. A ver, pero yo me voy a descubrir. Yo sé que a lo mejor todo mundo dice eso, pero cuando ando jarras o algo así, es cuando ronco. Y eso es porque todos los músculos y toda la parte del cuello se hace mucho más flojito cuando estamos durmiendo. Roncar no quiere decir que tengamos un problema. El hecho de dejar de respirar. Ahí es donde sí es el problema. Exactamente, que es cuando hacemos esas pausas que están... Y luego volvemos a respirar. Eso es cuando le está faltando ya oxígeno al cerebro. Y es cuando ya empezamos a ver todos esos problemas. Y realmente, Said, esto del huevo o la gallina es muy difícil saber, pero lo importante saber es que si tenemos problemas de peso, o por ejemplo las anginas muy grandes, o alguna otra cosa en la garganta que dificulta ese paso de aire, pues ahí es cuando ya tenemos todos estos problemas y tenemos que hacer algo. Algo al respecto, sí, sí, sí. Y esa es parte justamente de lo importante, que si nosotros estamos preocupados, estamos escuchando que nuestros niños o nosotros nos dicen que, como en tu caso Giselle, que está aquí diciendo Don Cheto, que está roncando un poco más. Sí, pues si estamos preocupados, si estamos teniendo estos síntomas de apnea del sueño, pues hay que platicar con nuestro doctor, porque eso puede ser un cambio completo, porque el hecho de que no dormamos bien, pues nos levantamos más ansiosos, nuestro cuerpo no descansa, no se nivelan muchas hormonas que tenemos y eso hace que comamos más en el día. Y yo en el caso mío, no quiero convertir esto, pero quiero de modo de ayuda al público, yo empecé a tener preocupación por la mía del sueño, porque obviamente yo ya roncaba, era un roncador de esos fuertes, así gacho. Después ya pasó a otro nivel donde ya me privaba, o sea, el roncador hace esto, pero ya después cuando hacen esto, y hay una pausa, 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 es una apnea, una apnea, que puede ser de dos segundos, o como en mi caso, no se vayan a asustar, de más de cuarenta segundos. Ay, no es cierto, viejo. ¿Cuarenta segundos sin respirar? Casi cuarenta segundos sin respirar. Por eso quedó malito. Entonces, después de eso, yo empezaba a notar que empezaba a olvidar cosas, doctor, se me olvidaba como, por ejemplo, gorra, esta gorra que trae el chino, y yo decía, oye, me pasas la, 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 se me olvidaba. Me olvidaba la palabra gorra. Yo me acuerdo de eso. O, por ejemplo, ibas manejando y se te olvidaba, ya voy, ya voy llegando a mi casa, ¿a qué horas pasé? Tal calle, tal lugar, entonces, muy peligroso, súper peligroso. Yo tengo una pregunta respecto a eso, o sea, ya que está al nivel, por ejemplo, de Don Cheto, que ya tiene una apnea del sueño y todo eso, ¿es, este, reversible o ya de plano, ya que lo dejaste avanzar tanto, ya no hay, no hay más que opción como una maquinita y ya, ya no se puede regresar? Lo increíble es que se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, si estamos fumando, dejar de fumar. Ok. Si tenemos problemas de peso, tratar de bajar de peso, porque bajar un par de libras es una gran diferencia para esto, porque la obstrucción, esas barreras que nosotros tenemos en la garganta, pues empiezan a disminuir y el flujo del aire es mucho mejor. Hay ciertos medicamentos que nos pueden hasta ayudar para desinflamar lo que son la garganta, la nariz y para tener ese flujo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y la idea es tratarlo lo antes posible, porque a la larga esto nos puede llevar. Va, puede empeorar, puede empeorar, o sea, no queremos asustar a la gente, ¿verdad? Pero una persona con una apnea del sueño no tratada, aparte de que tu calidad de vida va a disminuir machín, machín, puede causar ya problemas ya de, ¿cómo se llama, doctor? Cardiovascular, cardiovascular, cerebrovascular, ¿verdad? De todo eso, la presión, todo. Sí, sí, sí. ¿Hay algo casero? ¿Hay algo, por ejemplo, yo sé, yo vivo solo, obviamente, yo no checo si ronco o no, porque estoy bien dormido, no realmente, no sé si dejo de respirar. ¿Hay algo casero que puedo hacer para saber si tengo este problema o de a ti lo tengo que ir al doctor para saberlo? Hay, una de las cosas que se pueden ver, hay muchas aplicaciones ya que pueden hasta grabarte cuando estás durmiendo y que está, prácticamente dejas conectado tu teléfono y puede realmente, al momento que estés roncando, hacer eso. Otro de los aparatitos que puedes hacer es los aparatos electrónicos que monitorizan tu corazón y esas cosas más. Muchos de ellos ya te pueden dar. Sí, hasta el Apple Watch. Exactamente, como la oxigenación y esas cosas. Entonces, hay muchas maneras de ver lateralmente lo que está pasando, Chino. Y digo, y si no, ¿puedes invitar a alguien que te esté monitorizado? Bien. Sí, ve a ti. Eso es lo mejor. Bien, doctor. O sea, un doctor. Y si no quieres ir a monitorearme. Creo que, doctor, si por favor, si estoy mal, dígame. Pero también tú lo vas notando, no descansas, nunca estás, nunca descansas. Siempre andas cansado, siempre estás adormilado, siempre esto. Y los ronquidos, ok, tú no te escuchas, pero una persona que ronca, amanece con resequedad en la garganta muy fea. Entonces, eso es un síntoma de un ronquido ya fuerte. Cuando amaneces bien seco de la garganta, te despierta la resequedad. Ahora, otra cosa. ¿Qué tal si no tienes pareja y a lo mejor sufres de amnada del sueño? ¿Uno cómo va a saber? Bueno, parte de esto es los síntomas que tenemos. Y muy importantemente, si podemos, por ejemplo, en el caso que estemos tomando mucho alcohol o estamos tomando o fumando mucho y que nos levantamos con la garganta seca, la voz también como. Esos tipos de cosas pueden hacer una gran diferencia y decirnos, bueno, tengo que poner atención. Algo está pasando. Ay, qué fuerte, viejón. ¿Usted ha sentido la diferencia con su maquinita? No, no te puedo explicar la diferencia. Qué perro, viejón. Fíjate que yo sufrí mucho con la máquina cuando me la dieron. Porque luego ves la máquina y te dicen cómo te la tienes que usar y hay diferentes tipos de máscara. Y en el caso mío, yo escogí la que mejor me funcionaba a mí, aunque tú debes de calar tres, cuatro tipos mínimo. Es la que se llama pillow, que son como dos, dos, como dos mangaritas, dos cositas chiquitas, dos mangaritas, una para cada poro, para cada fosa nasal. Yo le digo poros, ¿verdad? Así te las pones así, como si te fueras poniendo audífonos en cada poro. Esa funciona para mí. Y obviamente tiene así como, se amarra acá atrás y todo. A mí no se me hizo nada difícil, cero difícil acostumbrarme a la máquina. Yo ya empecé a dormir bien al segundo día. El primer día, obviamente, empiezas a agarrar el truco. No tengo que abrir la boca porque se sale el aire. Así. Te dan una cosa para amarrarte la quijada y mantenerte cerrado. Se vende un tape, hay un tape que acaba de salir muy moderno, que es como un tape y te lo pones en la boca. Aunque traigas barba, lo que sea, no te jala. Te lo pones para evitar. Si es que tú, se te hace difícil abrir la boca con la máquina. Y la misma máquina, una máquina moderna, bajas una aplicación y ahí te dice cuántas apneas tuviste por noche. Dios. Y ahí te empiezas a ver que descansas, empiezas hasta a desear ya ir a dormir con la máquina. No, hay gente que tiene, yo conozco gente que le sufrió más en adaptarse a la máquina. Yo creo que yo por mi condición de que era de vida o muerte, me adapté de volada, de volada. Al segundo día ya andaba yo bien normal. That's crazy. No, y es un cambio importantísimo porque le estás dando oxígeno a tu cerebro. Es de las cosas básicas que necesitan y muchas veces esto lo ponemos a un lado y no platicamos mucho de la ronquera como un síntoma importante de nuestra salud. Entonces, ¿podemos roncar? Sí, los niños pueden roncar, sí. Nosotros podemos roncar, sí, pero dejar de respirar, no. Yo me hice mi, aquí quisiera entrar ya a los caballos, chaparrita, a los caballos. O sea, ¿qué procede, doctor? Porque obviamente procede a un examen de sueño, un examen de eso donde vas y te ponen, no sé, 30, 20, 30 cablecitos en todo el cuerpo. Y en un momento de la noche, te tienes que pasar la noche en la clínica o en el hospital, dependiendo de dónde vayas, clínica privada. Yo pagué una, me costó como 600 varos. Porque la de la seguranza me la daban, no le miento, no le miento. La seguranza, la que mide mi doctor de la seguranza me la iba a cubrir. Creo que estábamos como en mayo y me la daban como en noviembre. Ay, no. Y como, sí. Entonces mejor era o paga 600 varos, 500 y feria, por una clínica personal donde yo vaya y ahora sí que le hago la cita para mañana si quiero. Y así como yo fui, llegué, me pusieron todo eso y me dijo el vato, mira, en un momento de la noche yo te voy a despertar y te voy a poner esto, va a ir colocado de esta manera, tú trata de dormirte otra vez. Llegué como a las 6 de la tarde, me enchufaron, a las 7 me fui a dormir. Obviamente duré rato en dormir porque, pero esta era una clínica particular porque era como un cuarto, ¿haz de cuenta? Un cuarto con un tocador y una tele y mesita de noche y todo el que, un cuarto. Ahí mi esposa se lo hizo en el hospital general. Ok. Ahí sí era una cama de hospital. Y en un momento de la noche el vato me dice, señor, señor, con permiso, ya me pone la máscara y me dice, duerma, duerma, ándale. Sí, ya me volví a dormir. A las 5 de la mañana me despertó, me dijo, ok, me empezó a quitar todo esa madre, me empecé a vestir, me lavé los dientes para venirme a trabajar, me vine a trabajar. Fue un día normal, me vine a trabajar y llegué a las 6 de la mañana aquí a cabina. Y ya me dijo, mira, aquí están tus resultados, tienes una apnea de sueño de tanto, tu apnea es de tu apnea más fuerte y son de tanto y tu calibración es esta. Con eso es tu receta. Tú llegas a una tienda donde vendan esas máquinas, la das, el vato la ve, te dice, tengo estos modelos, cuestan tanto. No, pues tú y yo quiero la de 300, la de 400 o la de 800, que es la más perra. La de 800 es automática, si te la quitas se para el aire, si te la pones se prende, te va dando la calibración al pasito, ¿cómo se dice? A nivelada, te la va ajustando. O sea, no te va a aventar todo el aeronazo en cuanto te la pones. Inteligente. Conforme vas durmiendo hasta llegar. O sea, ¿sabes lo que necesitas? ¿Sabes lo que necesitas? Y pues yo agarre esa y al vato, no puedo comprar una máquina, si tú no tienes el papel donde dice tu calibración. No la puedes comprar. Las máquinas de CPAP no se pueden comprar al público en general. Tienes que comprarla con esto. Sí, pues tiene sentidos como... Y él mismo te la calibra en la tienda y la compré aquí en Van Ays, en una tienda de cosas de médica. Gracias, doctor. ¿Dónde podemos seguirlo en sus redes sociales? Puede seguirme como DR-Bajushat. No, estoy hablando de mi personal para que el doctor sepa. No, eso es muy importante porque ya nos describió justamente todos los pasos de eso. Pero parte de esas cosas es que cuando Don Cheto fue, me imagino que le checaron la garganta, le vieron las anginas, le platicaron mucho más la parte también de la parte de salud. Porque muchas veces pues tenemos alergias y eso tampoco ayuda porque la respiración también viene de la nariz, las amígdalas, toda esa parte también es muy importante. Entonces, esto es una parte muy importante de oxigenación, pero también agregando lo que Don Cheto ha hecho por los últimos meses de mejorar su salud, mejorar cómo está comiendo, mejorar todas las actividades. Eso también es sumamente importante porque no sé si ha visto alguna diferencia en los parámetros. Iré, doctor, gracias por su entrevista, doctor, pero iré, yo en la aplicación, que aquí la tengo a la mano, de hecho es la aplicación de la, se llama My Air de ResMed, que es mi máquina, y bueno, es bien curioso, doctor, porque si yo me cuesto cenado, tengo más apneas. Si yo sueno pesado, tengo más apneas. Y también te lo dice la máquina, la máquina tiene un lugar para agua, para que no te viente el aire frío. Como que calienta el agua a una temperatura y esta agüita no te seca la garganta. Cuando tengo muchas apneas, despierto y el agua se consumió totalmente. Cuando duermo bien, como es hora que estoy cuidándome de mi última comida a las 5 de la tarde, despierto y el agua la tengo cuando más bajito a la mitad de las charolitas donde la metes. Pero cuando tengo muchas apneas, cuando no me cuido, cuando como mal y me acuesto recién cenado, tengo muchas apneas. Eso es parte de lo importante de la parte holística, la parte que integra todo lo que nosotros podemos hacer de agrapa en nuestra vida, que es cuidar lo que estamos comiendo, el consumo de cafeína, si estamos fumando, dejar de fumar. Todas estas cositas es una gran diferencia. Y también el ejercicio, porque todas estas cosas nos ayudan y nos preparan para que cuando lleguemos a la noche, tengamos o no tengamos apnea del sueño, eso también ayuda muchísimo y qué bueno que lo he mencionado. Pero a ver, yo tengo dos mitos, realidad. La primera, a mí me operaron de las anginas y ronco, supuestamente que no iba a roncar. ¿Eso afecta? No tiene que ver. Ayuda el hecho que ya te hayan quitado las anginas, porque eso hace que facilite mucho más el paso del aire, pero muy importantemente hay que ver lo que está pasando con tu peso, con el estilo de vida, porque eso tampoco ayuda. Y la última, usted dice, hagan ejercicio para dormir bien. Cuando más hago ejercicio y me acuesto bien cansado... Es que eso lo iba a decir. Es cuando más... Porque no tiene que ver. Cuando uno está más cansado, o cuando toma alcohol, ronca más, ¿eh? Déjimelo, doctor, déjimelo, doctor. Porque el ronquido no tiene que ver con eso. El ronquido tiene que ver con el pasaje de aire. Si tú estás cansado, estás en un estado de relajación donde la quijada se te va todavía más hacia atrás y ahí eso te repapalotea acá el paladar, a mero atrás del paladar tenemos una telita más. Si tú mueves tu lengua hasta atrás y vas a pensar que cada vez está más suavecito. Eso te repapalotea y eso es el ronquido. Ese es el ronquido. Entonces, se te relaja la mandíbula, se hace hasta atrás y roncas más. No tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es importante porque todas las partes, ahora sí, flexibles de toda la garganta, pueden hacer un problema y, digo, hay que ver qué está pasando por ahí, mi queridísimo chino. Sí, hombre, doctor. Qué bueno que hablamos de esto porque viera cuánta gente necesita una máquina y no se animan ahí, doctor. Sí, definitivamente. Es caro, ¿eh? Ah, no, pero es más caro. Y muchos seguros no lo... Cubren. Cubren. Muchos seguros no lo cubren, pero es una cosa que te salva la vida. Que te cambia la vida, doctor. Sí, definitivamente. Y por eso es importante este tema. Y recordar que si tienen dudas, platiquen con su médico, porque hay muchas cosas aparte de la máquina que se pueden hacer. No, pues yo creo que Pablo se va a hablar de hongos en las patas, doctor. No, casi. Ya hemos hablado de eso también. Puras cosas mías, pues ya de una vez hablo de hongos en las patas. De la uña cacahuata. Como si, hombre, pues, doctor, viene aquí. Lo bueno es que me hace ver como que yo sé mucho, porque... No sé por qué. Pero yo no sé por qué estudié, sé por qué lo tengo. ¿Usted es experto? Eh, sé, yo soy mi propio, ¿verdad? Gracias, doctor Lachapiro. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales? Estoy ahí para ustedes en arroba de región bajo chaps, arroba de región bajo chaps. Y por favor, si tienen dudas o preguntas, manden sus comentarios. ¿La canción que esté número uno? Ya estamos, nos los quitó la de... La de Ella Baila Sola nos tumbó. No, puede ser. Hay que darle más. Hay que darle, hay que darle. Estamos en tercer lugar, está un por ciento, Ella Baila Sola y Doctor Papi. A ver, échale. No puede ser. Señores, con ustedes, la canción número tres a nivel global. Doctor Papi. Y di, anda mal a la Ferrari. No importa. No importa. Dice así, Doctor Papi. Eh, Doctor, Doctor Papi. Eh, Doctor Papi. Doctor, Doctor Papi. Ay, me duele allí, también allí. Ay, doctor, allí. Ay, está roncando la Ferrari. Ten, anda del sueño. No, tú. Don Cheto. Ya, ya. Fueron tus palabras. Otra vez. Otra vez. Bueno, ya no voy a decir nada. ¿Cómo estamos, señor Cuerta? Después de Lora. Estamos bien a gusto y usted nos da el bajón con esas rolas. No, 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 no. Andamos bien a toda madre. ¿Qué te voy a decir? Cantemos de Happy Verde. Happy Verde. Ya le cantamos. Ya le cantamos, pero nomás quiero decirle que hoy Giselle viene bien guapota. Gracias. Y luego dije yo ahorita, bueno, bueno, ya está, pues, ¿qué trae? Y luego ya dije, oh, pues, quesos verde y que sabrá Dios que planes traiga saliendo de aquí, te diré. No, es muy temprano para hacer planes. No, pues, es que ahora vienes, pues, vienes, vienes muy, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Tú siempre vienes bien perrona. Hazte eso que sí. Lo que pasa es que no me habían visto producida desde temprano. Sí, pero... A ver, mírame a los ojos. Look in my eyes. ¿Qué? ¿Traes planes después de aquí? ¿Cómo, güeyes? ¿No? ¿Veas que sí trae planes? Sí. No. ¿Somebody taking you to where? No, nomás con mis papás. Y ya hasta la tarde. Ya están buenas, muchachita. No voy a celebrar hasta después. Ay, 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 ay. Que te compre el que no te conoce. Es muy triste tu forma de ser. ¿Es en serio? ¿Cómo estás, chino? Bien, señor. Agüitao, agüitao. ¿Why? Mi herida se me abrió y ando todo agüitao. Oh, la de la del... Ah, si se vieron, estaba doniendo su huevito. Sí, ¿y qué? ¿Vas a volver a ir? Sí, se cayó los stitches y se ve pa' adentro. ¡Qué asca! Estás ando bien amolado porque todo el fin de semana amolado, pero... ¿Pero no, güeyes, a que te lo volvieran a echar ahí? Pues no puedo hasta el lunes, pues es fin de semana. ¿Hasta hora? Hasta ahora. ¿Cómo? ¿Y a qué se debería todo? Pues yo creo que no ando... A que no ando quieto. No te has cuidado, ¿verdad? No te has cuidado. Nada. Es que andas mucho en el carro. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues en tau. Pero no. Yo pienso que si tienes muchas actividades físicas o algo, o a lo mejor no seguiste los reglamentos del doctor. No, nada, pues no. Naranja, dulce. Bienvenido al club. Sí. Eh, no, pues ojalá que todo bien sin él, ¿eh? Sí. Como que era. ¿Te arde? Machín. Ay, güey. Sí. A ver, da cuenta que sepa adentro todo, así. ¡Qué asco, güey! A ver, así. ¡Ja, ja, ja! No, este... ¡Tablebé, sí! Pues corre, pues, ¿qué andas haciendo aquí, Bali? Sí. Matas dos pájaros y un tiro. No sé qué digas, eres necesario, no, ¿eh? Sí, sí, es poquito... No, no es necesario. ¿Por qué no vas al doctor? Matas dos pájaros y un tiro. Vas y te arreglas y nos enfadas. ¿Eh? No te creas. No, pues ya era severidad. A ratillo, a ratillo. No, ya, vete. A ratillo. A ratillo. No, no, gente. ¿Por qué no fuiste a emergencia? Te van a salir las tripas. Así decían a uno de chiquillo, ¿vale? A mí me asustaba bien harto. Me cortaba un dedo y se estaban a salir las tripas. Y yo... Lloraba porque la gente me hacían creer que se me iban a salir las tripas por la cortada. Ahora... Ay, no, bueno, no sé si preguntar. Pregúntale, Melka. Ay, no, es que no sé. Este... O sea, te arde todo el ruido, pero está grande la herida. ¿A qué altura está la herida? ¿En el MIE? No, no, no. En uno así. En un... Encima. Y está como así, así. A ver. ¿Como de...? ¿En vertical? Como de unas dos pulgadas. Dos pulgadas. No manches, eso está grande. Por eso yo creo que hay que volver a hacer stitch porque no creo que cierre. Oye, ¿pero qué vas a hacer una vez que te hagan los stitches? Los stitches. ¿Cómo se dice en español? Las puntadas. Las puntadas. Ay, ay, ay. Ay, perro. Ay, 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 ay. Ahora resulta. Qué vergüenza, amiga. Qué viejo tan payaso. El que se me olvidó. Sí le va a doler, güey. Sí le va a doler que le hagan los stitches. Pues sí. Puntadas. Puntadas. Está en tu pochilla. Ay, yo... Oye, este... ¿Sabes qué? Te haría muy bien. Hay una película de Dini que te haría muy bien verla. ¿Cuál? El hilo y Stitch. El hilo y Stitch. El hilo para ver Stitch. Ok, ya. Este... Oye, pues está feo, Ale. Sí. Por eso mi fin de semana. Pero bien, carnita asada. Lo que sea de cada quien. Básicamente trae la pura yema. Porque ya la clara ya se... Se salió por ahí. Ay, qué asco, señor. Oye, es tú. Oiga, también este... Me tomé foto con el toro Valenzuela. ¿Qué dice el toro Valenzuela? Bien, nomás andaban a evitar a la gente porque querían autógrafos y no firmaban autógrafos. Puras fotos. ¿Qué dijo? No, puro toro. No, no sé. Es que te detiene más un autógrafo. Creo que no es tanto él. Era la gente que lo trae, obviamente. Así pasa... Luego también su firma. Pues ya vale una lana, ¿no? Me firmas un monito de él y al rato... A ver, te voy a romper el corazón. Me cuesta trabajo creer que tú no sepas. Cuando alguien no firma autógrafos o alguien no se toma fotos y uno dice, es que la gente que lo traería era bien payaso. Él no quería. Él hace como que no quería, pero él le dijo a su gente, no me pongas a nadie a tomarme fotos. Ah, puede ser. No sé. Pero me refiero a que si a eso vas. Digo, a eso te pagaron. Si el manager es mamón, es porque el artista se lo permite. Discúlpenme. Yati, que yo estoy ahí como entre azul y buenas noches. No, es verdad. Es verdad. I've been working in that for a long time. En ese aspecto sí creo, sí creo. Yo también creo, pero te voy a decir algo. Al final, o sea, el vato no firmó. Incluso había unos güeros que durmieron ahí. No manches. Sí, neta. Llevaban un bat y un este de esos. ¿Cómo se llaman? Los cabezones. Y para que lo firmaran. Mira, siéntate. De hecho, no hay un bien porque... Ah, mírala. Mírala. Princesa. La princesa. Mira, yo con los... Cumpleañera albureando aquí. Se estaban resbalando. Ay, yeah, right. Yo estoy de acuerdo, pero no. Te voy a decir, porque si bien estoy de acuerdo en un gran porcento, un 70% contigo, de que si el artista dice, mira, se me van a dejar ir, tú no dejes. Yo como que voy a hacerle al güey, pero tú no, ¿verdad? Tú como que los retiras. ¿Se ha hecho eso? A un 100%. No, ay, a mí qué güey. Vale, yo estoy igual que tú. Yo pago para que me rente. Pero por otro lado, si hay mucho manager, ¿qué es el que dice? Yo sé que tú quieres, pero no deberías, porque no tenemos tiempo. Y este y el otro. OK. Yo conozco muchos artistas que le dicen al manager, yo voy a decir que si quiero y hasta te voy a decir dos o tres veces. Por favor. Espérate. Espérate, déjame tomarme esta. Pero dos o tres y llévame a la Berta. O sea, vámonos. O sea, es realmente, todo está planeado. Porque, ah, sí, le voy a decir una cosa. El Rigo le mandó una chabela de carne ahí de los compadres y le alcanzó a firmar su gorra. El VAT así como que ya se iba, ya se iba. Y dijo, ah, le dije, no, no está firmando. Y Valenzuela agarró y dijo, no, déjame. A ver, estaba tomándose fotos, pero no firmando. No, no firmando. Ni siquiera a los VAT, ¿les firmó el VAT? No, a nadie. Pero es que, acuérdese que los atoros... Es que también es porque los vendí, ¿no? Es lo que le estoy diciendo, a lo mejor él por su firma. Pero no será que también atrasa un poco más las cosas una firma. La firma. Y luego otra vez una foto. OK, el que sí, otra vez una firma y una foto. Si tiene el tiempo limitado, tratan de ahorrarse lo que más pueda, viejo. El promo decía, ¿va a estar firmando y tomándose fotos o nomás fotos? No. Nomás va a estar ahí en el presente. Nomás va a estar ahí. No especificaron. Oh, deberían de especificar. Bueno, como sea. Tú tomas la foto, está chida. Por ejemplo, yo cuando voy a promociones fuera de Los Ángeles, yo digo, va a estar ahí recibiendo regalos. O sea, para que la gente sepa que yo voy a estar allí recibiendo regalos. Regalos, claro. Los ochetos se presentan y... Va a estar recibiendo regalos. Fruta y todo lo que le quieran dar al viejón. A mí me han dado salsas, quesos, cremas, todo. Me han dado fruta ni se diga. Ya ven cómo llego yo a surtido. Este, guau, pues qué cosa. ¿Me lo saludaste? No. Ah, que te digo, vale. De toro a toro. Él es venezolano y yo se buco. Se buco, si es sin pescuezo, así con un jorobón. Yo estoy bien jorobó, vale. Yo estoy bien jorobado yo. A ver. Bueno. Pero te fue bien, ¿verdad? Me mandó carne y mi amigo Rigo. Véate unas libritas allí. ¿Hizo carnitas, ah? No, ahora. Ahora, güey. Es que como andamos en Día de las Mothers, pues. ¿Qué hizo? Con Car... Oh, me discutí machín con Carmela, ¿eh? Sí. Guau. Serio, serio, serio. No más que vaya a salir con sus cosas. No, sus hijos la llevaron a un lugar que se llama PCCase. ¿Verdad? CPK. Anda, Liesi. California Pizza Kitchen. That one's bomb. Tiene una palmerita amarilla. Está buena la comida ahí. Qué bueno está ese PCCase, güey. ¿Qué comió ahí? ¿Qué es la California Pizza Kitchen? Es la que cabe aquí. Ah, eh, PCCase. Sí, no, CPK. El PCCase, el PCCase. C-P-K. Aquí la llevaron y, pues. Hay una pasta ahí bien... La fe, la chicken tequila. Y ahí me... Tengo preguntas. Apañé allí. La comida era para Carmela y quizá para San Juana. Y estoy seguro que el que más tragó fue usted. No. San Juana llevó a su jefa y, pues, ni modo de quedarme yo en casa. Y comió usted más que Carmela. Sí, pues. Como que era. Ahí en el PCCase, ahí está bueno. Si no era Día del Padre. No, pero, pues. ¿Qué pidió? ¿Qué me pidieron allí? Como una... ¿Cómo se llama? Como la canción de Capaz de la Sierra. Volveré. Una yambalaya. ¿Yambalaya? ¿Cuál es la yambalaya? Ah, sí. Una pasta ahí como con pollo y unos... Chicken yambalaya. No chanquen, but yambalaya. Es allí. Yo me sé iré. Me quemé el hocico, ¿vale? Pues que trae un ambrajal y le di el primero y... ¡Ah, pájame la coca! ¡Ay! Sí, me quemé el hocico. ¿Sabe qué tan ricas ahí? Las pizzas con el crust de cauliflower. Pues no conocía, si piscique ya la conocía. ¿Coliflor? De coliflor. Ando yo, perrón. ¿Y qué tiene que ver todo esto al aire? No sé. Estamos tirando po' paja. ¿Estamos? Estamos. Yo tenía algo que hablar. ¡Ay! Pero me estaba matando el tiempo para regresar con Notiche. Ella de las madres a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu jefa, Ferrari? ¿Anda caidona? ¿O andan más o menos? Más o menos. ¿Qué le dieron de regalos? ¿Flories? Ah, floros. Todo lo que sobró. ¡Órale, jefa! ¡Qué maldad! No, ¿qué? Pues ahorita no puedes salir, ¿verdad? No. Lleven la comida del P.C.K., está buena. Sí, P.K. ¿Lo que yo, P.C.K.? Al revés. Sí. Sí. Pi. Sí, es candy. No, es P.K. Sí, es candy. Ok, sí, P.K. Sí, ¿verdad? California Pizza Kitchen. Ah, yeah, makes sense. Ya. Bueno. Este, ¿y cómo te la pasas con Legito tú? Sí, padrísimo, Don Chito. Me fui de fin de semana con mis tías a Palm Springs. Ahí. Andan llevando a Legito a sus lugares de la mala muerte. ¿Por qué no? ¿Para qué, güey? Esa Palm Springs. Era una casa padrísima donde mis tías llevaron a su hermana y yo... Ah, güey, está bien. Porque esa... Esa es su ciudadita, güey. Ya no me la ves por buena. ¿Por qué? Porque ahí hay... Porque ahí se pone muy feo en ciertos momentos. ¿Usted cómo sabe? ¿Ha ido o qué? ¿Tú qué tal, tu jefa? Sí, es él. Te voy a decir que sí. Bien, ayer el viejón le llevó a un personal chef ahí para que nos cocinara todo. Oigan, ustedes eran invitados para llevar a Carmen a Guida. Vamos a llevar a un lugar bien perrón y va a haber un chef. ¿Qué le dije ayer? También ahí fue con Legito después ahí y el piranita y le dijimos, yo no invité a Don Chito porque nunca viene. ¿No sabe qué chef nos atendió ayer? ¿Pero qué hizo de comer? Hizo... Especial menu. Especial menu de mariscos. De mariscos. Hubo... Hasta cosas veganas. Buenísimo. ¡Guau! No pusiste... ¿Y por qué no me invitaste a mí? ¿A qué? Ay... ¿Ve? Era para... Era día de las madres, no de los que valen. ¿Y para qué era usted? Era día de las madres, no de los que valen. Estamos al aire con Don Chito. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es... Notichet. ¡Familia! Bienvenidos a Notichet. Ya estamos listos para llevarle a usted la noticia que está pasando en alrededor del mundo mundial. En donde vivimos. Me acompaña la cumpleañera Giselle Bravo. Presente, señor. Api verde y tuyo. Gracias. Me acompaña el chino al aire, todo pegadito. Presente. ¿A quién andamos? Un Instagram, el chino al aire, todo pegadito. Zahid García Solís. El mismo que viste y casa del doce y medio. Va a querer caro. Los controles. La pupila de la Ferrari. ¿Pupila? ¿Pupila? ¿Todavía es esa pupila? Sí, ¿no? ¿Pupila? Sí, es mi pupila. Sí. Yo todavía no tengo pupilos, pero pues... ¿Nosotros somos sus pupilos? Hombre, ni digan eso, me queman. Este ya viene bien, bien caladito. Amiga Nancy, bien tatuada, bien tatuada, ¿tú no llena? A ver si te veo y luego veo el brazo bien tatuado, sí, hija, qué bueno. Así estaba yo, nomás que me los desborré. ¿Se los quitó? Me los desborré, sí. ¿Estás tatuada, Cindy? Macha. Chucky, tú. Y lo que no se ve, dice. Bienvenidos a Notiche, señores. El día de hoy. Chucky. Ah, Chucky, no, Chucky. Nancy dijo. Ah, perdón. Bienvenidos a Notiche, señores. ¡Soyen Notiche! ¡Soyen Notiche! Los cruces de inmigrantes en la frontera caen en un 50% después del fin del Título 42. Les tengo todos los detalles. Además. En Nueva York ya están abriendo hoteles para inmigrantes a los que están pidiendo asilo precisamente y por eso, porque están huyendo del famoso Título 42, bueno, pues del fin del Título 42 también. Balacera en 15 años deja a cuatro heridos y una persona muerta. Esto pasó en Guanajuato. Y la CBD. Le tengo los detalles también. Ah, yo tengo una también fuerte. De allá de, 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 del Terry. Una noticia del Terry, vale, también fuerte. ¿Qué, señor? Este, también vieron lo del, el, el choque de los trailers, este, 27 y muertos. Ay, no me diga eso. ¿En dónde pasó eso? Sí, bien feo. ¡Tamaulipas! ¡27 y muertos! ¡Deja un choque! ¡27 y muertos! ¡Ay, ay, 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 ay! En los deportes, Agapito Padilla, vaya semifinal del fútbol mexicano. Bueno, semifinales. ¡Puro clásico, señores! ¡Puro clásico! ¡También! Es ahí como de aquí, clásico. Peso pluma, clara, rumores. No se lleva mal con eslabón armado y volverán a trabajar juntos. Becky G genera zafarrancho en aeropuerto de la Ciudad de México. La cantante hace life para poner puntos sobre las cíes. Ajá. Y Edwin Cass bajó 40 libras en dos meses. Lo presume en video con poca ropa. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. ¿Cuál foco? Esto. ¿Cuál foco? Esto es Notichet. Buenos días, señor. Estarán en el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Qué trae? ¿Eh? Todo toca tomar una cumbiecita. Sí. Una cumbia que se llama la cumbia del foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? No le entiendo. ¿Qué trae? ¿Cuál foco bajó 40 libras en dos meses? ¡Cántale! Pues, ¿cómo no? Si desayunaba foc case. Oh, my God. ¿Señaba foc case? ¿Comía foc doc? ¿Qué manchado? ¿Qué significa eso? Señaba foc case. Comía foc doc y así cosas así. No, todo el tiempo sube su video en el gimnasio. Usted le debería de aprender según qué va a tener los días. No, la verdad, yo sé que sí. Le echó ganillas con el entrenador. El vato se lo traía a las giras. ¿No lo ve ahí posteando a las 3 de la mañana que está en el gimnasio? Sí, no, pues es que sí. ¿40 libras en dos meses? No, pues sí se pueden bajar, ¿eh? Pero tienes que andar así que básicamente a puro pan y deja tu agua. Sí, se puede, pero es pesar comidas y específicamente soñar que está cenando y porque no es tragado. Pero sí se puede, sí se puede. Oye, también, ve a Tiquedo y lo anda criticando, le anda tirando mucho la raza. ¿Por qué? Por lo de los bailes durante la cantada de los corridos. Ah, eso ya se hizo viral. ¿No te la sabes? Sí. Sí, pues sí, te la tienes que saber. Pero. No, pues yo estoy de acuerdo, yo estoy entre sol y buenas noches. Por un lado digo que está mal que otros compañeros músicos le tiren así, ¿no? Porque es un espectáculo. A ver, nomás le digo a usted, le digo a los haters. Ir a ver a Grupo Firme no es ir a ver a Peso Pluma niña, es ir a ver a Luis R. Conríquez. Es ir a ver a Grupo Firme. Un concierto, pues. Sí. Es una fiesta, es un espectáculo. Es un espectáculo. Es una fiesta, es un desmadre. Es cierto, yo por esto estoy de acuerdo allí, que no está bien, Edad, que le tiren a la cena. No es que tú vayas y esperes a luchar a Pavarotti y te salgan con otra cosa. Pero, no sé si una, si una, ¿cómo se dice? Una, como cuando te mueves, sí. ¿Cómo te mueves? Una coreografía para corridos. Ah, no, no. Maybe. Ahí estoy entre, ¿quién sabe? ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar con la noticia, ¿vale? Hoy empieza Giselle Bravo porque trae la noticia de 8 y porque pues es su cumpleaños. Adelante. Gracias, señor. Ella no es bebecita. ¡Es bebesota friquitona! ¡La bofona! Ok, va, señor. Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México acaban de reportar que cayó un 50% tras el levantamiento del Título 42. Esta política de expulsión es vigente durante la pandemia de COVID. Eso fue lo que afirmó el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Tras este fin de la emergencia sanitaria, el pasado jueves por la noche, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42 que permitió expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo con el pretexto de la pandemia. A principios de la semana, las autoridades arrestaban a unos 11 mil migrantes todos los días, señor. ¡Everyday! Todos los días. Pero tras esta implementación de las nuevas medidas migratorias, los números cayeron hasta las 6 mil 200 detenciones el viernes y 4 mil 400 el sábado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha visto una caída de aproximadamente el 50% Perdón. En el número de personas arrestadas en nuestra frontera, eso fue lo que reportó Mayorkas, señor. Así que, bueno, probablemente puede que vaya a caer mucho más. Sí, pues, ¿quién, güey, se va a querer venir? Pero vea que mi noticia va pegada a la tuya, Giselle, porque Nueva York ya está esperando pues mucha, mucha raza que se va a ir para allá buscando ese asilo que ya, pues, como ya sabemos, ese fue negado en la Florida. La Gran Manzana dispondrá de más hoteles para alojar a solicitantes de asilo en prevención a un aumento que en la llegada de indocumentados en las próximas semanas de personas indocumentadas que fue lo que escribieron aquí, como quiera que sea, debido a que la expiración de la norma pandémica conocida como título 42 que permitió deportaciones aceleradas en el centro de Manhattan cerró en el hotel este, Hotel Este Rosebel del centro de Manhattan, cerró hace tres años y toda la raza ahí de Nueva York, ¿sabes qué? El E.S. Rosebel, ahí está, nomás dióquis. Luis, pues déjame terraza allí mientras, y va a reabrir, entre comillas, para acomodar a los inmigrantes y al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que se usará el Rosebel Hotel para eventualmente proporcionar hasta mil habitaciones para gente indocumentada. En toda la Gran Manzana, hoteles como el Rosebel, que atendía a los turistas hace solamente algunos años, se están transformando en refugio de emergencia, muchos de ellos en ubicaciones privilegiadas, a poca distancia del Times Square, o en sitios conmemorativos como el World Trade Center y el Empire State Building, o sea que algunos de los hoteles de allí, que fueron en su tiempo, hoteles chacas... Ya los están usando para eso. Casi, casi impagables para una persona normal, ¿verdad? Este, sí, con un sueldo mínimo, pues ahora ya están ahí, las razas se van a andar quedando allí, en la Gran Manzana. That's crazy. En hoteles que desalojaron allí, además advirtió el, ¿cómo se llama?, el alcalde de la ciudad que la URB se está quedando sin espacio para inmigrantes, eso sí, que ha buscado ayuda financiera del gobierno del estado y el gobierno federal, este, para poder él dar asilo a los que lo necesiten. La Gran Manzana ahora ha atendido a más de 65 mil solicitantes de asilo, abriendo más de 140 refugios y 8 centros de ayuda humanitaria a gran escala, además, para, pues para manejar esto, lo que viene siendo lo que él denominó como una crisis nacional. Entonces, así está la casa, el caso vale, por allá, por esos lados, hay otros hoteles como Holiday Sins, que de Manhattan, que también está abierto, un recinto de 50 pisos, 500 habitaciones, estaba cerrado, lo reabrieron y ahí van a empezar a meter gente, porque se está saliendo mucha raza de la Florida, y muchos de ellos pintan, pintan allá, como que van para Nueva York, reportando desde la Gran Manzana, el gran Chayoti, Don Cheto, adelante, chino. Al regresar, va a la cera en 15 años en Guanajuato, le cuento, al regresar. También, choque en Tamaulipas, 27 y muertos, Noticias del Terry, con el chino y Don Cheto, al regresar. Don Cheto, al aire. Estamos de regreso en Noticias y nos vamos hasta Guanajuato, donde hubo una balacera de unos 15 años, lo que pintaba ser un día especial, terminó de la peor manera para una familia y sus asistentes, a una familia de 15 años en Guanajuato, donde varios sujetos armados entraron a disparar, dejando un saldo de cuatro personas heridas y una fallecida. De acuerdo con medios locales, esta balacera fue, o estos 15 años, ocurrieron durante el sábado por la noche, sábado 13 de mayo, en un salón de fiestas que se encuentra en la calle Correo, ubicada en la Comunidad Mexicanos, perteneciente al municipio de Villagrán. Un video que obviamente ya se hizo viral, muestra cómo está la quinceañera bailando con sus chambelanes, el baile moderno, al ritmo de una canción de Ricky Martin, cuando de repente, bolas Don Cuco, entró un grupo de personas armadas y empezaron a disparar. Obviamente todos los invitados se tiraron al suelo. Entonces, hay muchos que dicen que, según esto, o la persona identificada como fallecida es Juan José, pero dicen que iban, primero decían que iba por el grupo norteño, porque tocó un grupo norteño que se llama Norteño Iniciativa 18, a lo cual el grupo dijo que no, que ellos tocaron todo bien, se fueron y que no, por ellos no era la bronca. Y ya se dieron cuenta de que fueron por las personas que estaban manejando las luces y el sonido. Entonces, no sabemos si especialmente fueron por ellos, fue una advertencia. Todavía las autoridades, obviamente, del estado de Guanajuato no han dado información ni se han pronunciado al respecto. Pero esto deja cuatro personas heridas y una persona desafortunadamente sin vida en Guanajuato en unos quince años, donde todo iba a ser felicidad, terminó en tragedia. Ah, qué fuerte estuvo ese, yo tuve el video, estaban bailando ahí de repente y bolas. Bolas. Pues yo tengo otra tragedia, pues bien fea, fíjese, en Tamaulipas, este, ay, 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 27 muertos en un choque, fíjese nomás. A la altura del kilómetro ochenta de la carretera Hidalgo-Zaragosa-Tamaulipas, según diversos medios, un trail y una furgoneta empataron, acabando incendiados en la orilla, en la orilla de la carretera y se miraban, ahí estaban los campos muy verdes y luego estos dos camiones achicharrados. Entonces, algunos medios señalaron que empezaron a llegar protección civil y encontrando cuerpos en el incendio, los primeros que encontraron fueron de un niño y de una mujer, se controló el incendio y bolas, don Cuco, que empiezan a encontrar más muertos. Se empezaron a contar y que dos y luego que otros ocho, que tres y luego ya que 27 y fue víctima, señores, 27 fueron las víctimas. Los cuerpos que al final fueron hallados en el interior de la furgoneta de pasajeros, según investigaciones, que viajaban, que venían provenientes de Veracruz rumbo a Monterrey. El choque se originó cuando el trailer impactó a la furgoneta de frente y todo indica que el conductor del transporte pesado invadió el carril contrario, como rebasando. Y pues sí, señores, se está hablando de que la caja del tráiler no fue encontrada en el lugar de los hechos, se encontró en otro lugar, lo cual está muy raro, si jale. Eso le iba a decir. Y se despertó sospechas respecto al contenido de la caja del trailer, ya que como usted sabrá, pues Tamaulipas son las entidades donde más se reporta pasos de vehículos utilizados para el tráfico de inmigrantes. Entonces, que a lo mejor la cosa va por ahí a la situación. Y pues ahí, la gente de Protección Civil ahí escuetamente informó que este accidente, así como yo, se los relaté, ¿verdad? Pero hay muchas, muchas preguntas alrededor de esta tragedia que como quiera que sea, dejó 27 muertos. Muchos, qué cosas tan tristes. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. Vaya semifinales del fútbol mexicano que nos esperan, señores. Ay, 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 agárrense. También mexicanos de manteles largos en Europa. Eso y más. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Señores, deportes con Agapito Padilla. Tito, pues, ¿qué fue? Vale. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentran. Feliz inicio de semana, Don Cheto. Vámonos porque hay bastante, pero bastante. Vamos a empezar en Europa porque tenemos campeones mexicanos en Europa. Santi Jiménez es campeón. Orbelín Pineda ya es campeón también. El Barcelona es campeón junto con Araujo. También ha jugado mucho, pero ahí está anotado. O sea, que varios mexicanos, aparte que ya el señor Chucky Lozano había sido campeón ya algunos días antes. Así es de que bastantes mexicanos levantando la mano a Don Cheto y siendo campeones en sus copas. Más que nada también los de Santi Jiménez, primera temporada. Es el mexicano con más goles en su primera temporada. Dejó atrás al señor, al doctor García y también al Chicharito. Buena, buena actuación de los mexicanos en Europa. Hombre, Tito Padilla, cómo no. Bien por Santi Jiménez, Orbelín Pineda. Obviamente el choque que no fue esta semana, pero de todos modos muy bonito todo allí. Oye, Tito, ¿y qué más, hijo? Pues ya tenemos, Don Cheto, ya tenemos semifinales clásicos en las dos semifinales. El pasado sábado no sufrió mucho Monterrey. Dos goles por cero, ganó. Y al igual que en el global a Santos, estaba un poco ahí tenebroso. En los que sufrieron bastante fue Águilas de la América, que ya estaba tan listo quedando la puerta. Ahí ha ganado dos por cero. Después ya en el último momento, pues viene y anota uno a... Cierra América dos goles por uno, pero en el global pasa las Águilas de la América. Otro que también sufrió bastante fue Tigres el día de ayer. Tres por cero perdía. Le faltaba un gol por ahí, y es que quería pasar, lo logra. En los últimos minutos, Córdoba mete el global 5 por 4 los Tigres. Y Chivas Real del Guadalajara, Don Cheto, uno por cero. Uno por cero, se pulvera, levanta la mano. Y con eso, ¿cómo quedan las semifinales en el fútbol mexicano? Como le dije, dos clásicos. Clásico, regimiontano, Tigres se medirá a los rayos de Monterrey. Y por otro lado, pues Clásico Nacional, Don Cheto. Águilas de la América se enfrentarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Emocionantes semifinales, ¿eh? ¡Vamos, Chivas! ¡Dios mío, fíjate! ¡Ay, Tito Padilla se va a poner bueno! Ahora sí, bueno, vale, bueno. Bastante bueno. Cuatro equipos. Bueno, el único que no quedó de los cuatro, pues fue Toluca. Porque Tigres le hizo la maldad en los últimos minutos. En los últimos 71, le digo. Y bueno, pues, pienso que es una de las mejores semifinales de mucho tiempo, Don Cheto. Dos clásicos en semifinales. ¡Ah, Tito Padilla! ¿Qué más, hijo? ¿Qué más? No, hombre, Don Cheto. Estamos al por mayor también. Este, a nada. A nada de que el Manchester City sea campeón. Este, Pep Guardiola, Don Cheto, ha hecho campeón 2017-2018. 2018, campeón 2018-2019, subcampeón 2019-2020. De nuevo campeón en el 21. En el 22 está a tres puntos. A tres puntos de llevarse, este, el campeonato de, este, recibir también al Real Madrid. O sea, la tiene servida, Pep Guardiola, donde quiera que ha llegado, Don Cheto. Ha ganado desde Barcelona, Bayern, Munich. Ahora Manchester City la está rompiendo. A tres puntos de hacerlo campeón, este, el Pep Guardiola de nueva cuenta al Manchester City. Y tener al uno de los mejores goleadores. Ya rebasó cualquier, este, cosa a Halam. Ya pasó a 36 goles, o sea, Manchester, por donde quiera está rompiendo, Don Cheto. No, me tito para día. Yo ando agüitado, veate, porque el Arsenal, pues, no quería que ganara. La tuvieron ahí, iban muy bien. Y se le lesionó el central y el Salivá y Avalo Maragil, desde que se lesionó, bajaron mucho los, el, 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 la, la, la central del Arsenal. Te y todos empezaron a perder más. Oiga, y yo, yo, por otra parte, un lugar. Oigan, qué, qué temporadón, pues, ya ahora mete goles, ya, existe, ya, también es un número cinco. De repente aparece en el, en la área chica de su propio, de su propio cuadro, rompiendo cualquier ataque. O sea, una temporada de un lugar donde, extraordinaria, eh, la verdad. Y no mucho le dan crédito, señor. Fíjate, Topadilla, que si es un, es un mediocampista, que yo, yo, me, 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 yo también soy de esos que muy poco le doy crédito a Gundogan. Pero es un mediocampista de caja a caja, que te juega bien perrón. Lo mismo te puede jugar de contención, que de enganche y mete goles y todo el vato. Y sí, pa' mí siempre ha pasado como muy desapercibido, lo, lo debo de aceptar. Pero qué buen, qué buen mediocampista. Y dicen que se va a ir. Dicen, dicen que está a algunas, algunas ofertas por ahí. Pero me gustaría, utilizó un, un, este, una, una cosa muy bonita que muchos no saben. Que explique que es de caja a caja, don Ceto, por favor. Caja a caja, bueno, que te, pues, básicamente, pues, haz de cuenta, pues, de como de caja a caja, box to box, que te juega desde, desde atrás, ¿verdad? Desde, desde, adelantito del defensa, o sea, de cinco. Te puede jugar de diez, te puede jugar de ocho. Te puede armar, defender y armar. Tito Padilla, de caja a caja. De donde empieza la línea de, de donde termina tu área, hasta donde comienza el área del rival, pues. Ahí todo se mueve en todo ese, todo ese terreno. Bueno, me encantó, me encantó. Ya tenía mucho tiempo, don Ceto, y se lo voy a decir, se lo voy a decir desde cuando el señor de las cuatro palabras no escuchaba ese, ese, ese comentario. El señor de las cuatro palabras, que era don Fernando Marcos, que fue uno de los, de los, de los grandes narradores del fútbol mexicano, que yo escuchaba, me gustó escuchar eso. Oiga, ya para cerrar, don Ceto, tenemos finales de conferencia. Vámonos al deporte ráfaga, el deporte de los gigantes, la NBA. Celtic deja fuera a los 76, a pesar de que pensábamos, yo, yo incluido, que los 76 podían llegar a la final, pues no. Celtic se medirá al kick de Miami en el este y en el oeste. Qué partidazo. Los Nuggets, los que dicen muchos, el mejor equipo en este momento de la NBA. Bueno, pues se medirá a los Lakers en la final de conferencia del oeste, para esperar quién pasa allá, ahora sí, trecamillas, a la final final, para poder conocer al campeón. Pero dos finales de conferencia, muy, pero muy buenas, con buenos equipos, y equipos, pues, tradicionales como el kick y el Celtic. Tito Padilla, fíjate, qué bien por los Lakersitos. Sigo, porque yo ya andaba diciendo, estos vatos nos empatan, babaye. Cuidado, pero vamos, Laker. Ni modo, yo ya me quedé muy lejos, desde los creepers que me los sacó por ahí los soles. A todas sigues, no, hombre, ya. Están de vacaciones. Ya, ya, ni modo, tío, ni modo, pero bueno. Llegarle, ya mirá, don Cheto, que está súper con los Lakers, que gane el mejor. Va a ser un excelente, va a ser un excelente final, este, contra los Nuggets. Espero ahí que gane el mejor, don Chete, que gane el mejor. Tito Padilla, un abrazo para ti. ¿Cuáles son tus redes sociales, hijo? Tito Padilla, 7, 4, todo junto en el espacio. Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No me me desaparece, y en digo, buca, Deportes, Tito Padilla. Regresamos con los espectáculos. Continuamos con Don Cheto. Experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español. Y terminó tanto aquí los espectáculos. La información de la farándula con Zahid García. En Don Cheto al aire. Eso, señores, espectáculos con Zahid García. Solís. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos. Y más allá de las fronteras, en este lunes de seguir rechinando el catre. ¿Cómo está mi gordo, chiquito, pichote? Ve a ti que ando como, traigo como una cruda. ¿Ah, sí? No moral, así como de, creo que ayer comí mucho, vale. ¿Qué comió, qué? Pues fui, pues, al PCK. O sea. PCK y comí pizza y PCK y una hamburguesa. Celebró como que si fuera el día del padre, el señor, ¿verdad? Pusima chida. Y ahorita traigo como una cruda, así de. Yo nomás le digo que tienen ya varias semanas donde usted se medio cuida los 15 minutos que llega y rompe la dieta a los 10. Pero ha ido al ejercicio diario. ¿Y eso qué? Pero tiene que combinar la comida. Uy, ya vamos a los espectáculos, vale, últimamente. Ustedes nomás me están tirando aquí. ¡Queremos su bien! Ándale, ya. ¡Queremos su bienestar! No, ya. Al rato, anda. Ya no voy a volverles a decir nada yo, vale. Queremos su bienestar. No le gusta que uno le diga sus verdades, ¿verdad? Sí, no le gusta que uno lo regañe. Oiga, vamos a iniciar con Peso Pluma, que tuvo varias presentaciones. Estuvo con Anuel, estuvo con Van del Recodo. Hizo varias presentaciones como apariciones especiales este fin de semana en California. En una de las presentaciones aclaró que no tiene ningún problema con Eslabón Armado, que Pedro Tomari y él son intis confis y que él no hable en los programas de chismes ni en entrevistas porque le molesta la habladuría. Ah, bien, bien. Escuche lo que dijo Peso Pluma. No hablo en entrevistas, no hablo en esas mamás, porque a mí no me gusta el p***o chisme. A mí me gusta hablar es aquí en el p***o escenario. Y les voy a decir una cosa. Yo y mi compa Pedro, y mis compas Eslabón, yo y él hablamos. Déjense de m***as. Déjense de p***os en p***as amarillistas. Somos los dos mexicanos. Él ha nacido acá, pero el de igual es mexicano, con sangre mexicana. Deberíamos estar orgullosos, c***as, de lo que estamos haciendo. Sí, ¿qué van haciendo? Que los chismes siempre va a haber y siempre me van a poner como los p***as malos de la p***a película. Crédito al que se merece. Y ese es Pedro Tobar, que escribió la canción. Saludos a todas, Eslabón. Y ya dijo a salud a Adel Recur. Sí, saludos a Adel Recur. Saludos a mi mamá que me está viendo. Es que yo también siento que esa pelea la están haciendo más grande de lo que es. Sí, hombre. Esas cosas las dices al programa en el que fuiste. No creo que tengan problemas. Mira, Pedro, en el caso de él, Pedro y su disquera están cobrando regalías. Sí, pero Pedro sí tuvo problemas. No tuvo. No hizo un live, señor. Lo pusimos aquí. No lo inventé yo. A lo mejor se sintió, pero basta una llamada de su compa. Mira, carnal, así fue la cosa. Mira, así fue la cosa. Y ya. A ver, nadie, nadie, nadie en absoluto. Yo nada más repliqué las palabras que él dijo. Dijo, no estoy enojado, estoy sentido. Que a lo mejor porque él le dijo, pero tú no sabes si ya platicaron ellos. Ah, no, pues ya sí lo arreglaron. Qué bien, mire. Pido un aplauso. No, ¿sabes qué? No voy a poner de ejemplo porque no va. Póngase. Mira, cuando la de Estoy Enamorada, yo no podía salir del país porque yo no tenía papi, papi, o sea, y esta Yolanda Pérez, ella empezó a cantarla en sus presentaciones con un vato vestido allí de como según bien piratón. Por eso dicen que un vato piratón se disfraza de Don Cheto. Ahí te va, entonces ella disfrazaba un vato allí y yo nomás le dije, nomás no digas que va a salir Don Cheto y ya, tú lleva quien tú quieras, haz la canción chido, pero no digas que va a estar allí o que soy yo, ¿me explico? Sí. Pero sí me pidieron, sí me dijeron que se había problema. O sea, le avisaron, pues. Y nomás que no digan que soy yo, pues, que no digan ya, ahora bien, y que salga el señor allí, no, pues no. Ahorita todos los artistas, como hay unos artistas que el 90% de su repertorio son canciones con colaboración, pues ponen a los demás artistas en las pantallas y ellos nada más cantan su pedacito de cada rola. Así es, son los nuevos conciertos. Así es. Así es el concierto de Dary Yankee. Dary Yankee decía, y esta canción que canté con tal, y en todas las pantallas, el artista con el que había cantado la canción, él cantaba su parte. ¿Salía? Sí. Oh, pues es que sí tenía yo esa curiosidad de los reggaetoneros, que hace mucho... Colaboración. Colaboración y como... Así hacen las partes de los otros artistas, aparece incluso el video que grabaron, el video ahí. Pero acá con nosotros hay menos rollo, o sea, tú puedes cantar la rola solo, sin problemas. Sí, no se la dificulta. No, no, no. O sea, la de AMG se la puede cantar Gavito Ballesteros, Peso Pluma y... Nata. Y Nata, ellos solos aparte. ¿Verdad? Sí. No, pero los reggaetoneros sí le dejan la parte a cada uno. Ellos sí, no sabía yo cómo estaban las cosas del reggaetón, si salía el otro, había un vato que hacía la lírica, un vato que le hacía la lírica allí a Party, porque en el rap, no en el reggaetón, porque el reggaetón lo desconozco, pero en el rap, un rapero, un solista, siempre trae otro al lado que le hace los coros, el álice. Sí. Por eso estamos aquí, por eso estamos así, siempre está un vato allí. Ah, ¿y eres tú, Aluera? Rellenándolo. Pero no sé en el reggaetón, ¿verdad? Viejo, en su carrera de rapero, ¿quién le hacía su...? ¿Quién era su rellenador? ¡Nayden! Porque me va a hacer dos rolas. ¡Nomás cantaba dos! ¡Y estaba Playback! Me parece que para eso serviría el chino para ser rellenador del rapero. ¡No, este no tiene tiempo! ¿No vas a ver dónde? No, no tengo tiempo, ando ocupado. ¡Qué estúpido! ¡Tú, güera, tú, güera, tú, güera, bien, chócalo, chino! Broma de tío, broma de tío. Sí, o sea, bueno. ¿Qué más? Cada vez esto se parece más al show de Piolín, disculpe usted, ya le he cansado. No. ¿Sí? Ojalá nos pareciéramos a él, porque es un muchacho... Eddie es un muchacho disciplinado. Te la tragaste, papuchón. Disciplinado. A mí me cae muy bien. Ahí está, ahí está. Pero sí, susciste. Ya quisieras, tú ya quisieras que yo tuviera 10% de la edición de Eddie. Sí, sí, sí. La verdad, sí quisiéramos, sí. La verdad, sí quisiéramos, sí. Todos quisiéramos. Tocarse su show prep, que se levanta temprano, que no... Sí quisiéramos, sí, sí quisiéramos, sí quisiéramos. Yo ponga hasta el terrible tiene eso, ¿y usted? Sí, sí quisiéramos. ¿Verdad que sí, sí quisiéramos? Sí. Sí, pues, pero ya les tocó lidiar con este barco desconchinflao. Ni modo, camarada, ni modo. Pues sí, ni modo. Se aguanta. Oye, no somos, andamos a la... A la deriva. No tenemos... Mire, no tenemos ni la dedicación, ni la disciplina, ni la puntualidad. No. Pero los chistes malos aquí están. Vamos como un barco a la deriva. De güeyes brincamos, no, aquí nos quedamos. Sí, sí. Oiga, Edwin K. subió un video donde estaba mostrando el derriere, el atractivo, en un diminuto brief o calzoncito chiquitito. A ver, a ver. O sea, no era tanga ni bikini, pero ahora se conocen como brief. Ay, la otra se conoce como brief. No se vale tú, es el que conoce, yo no sé. Esos briefs que son calzoncitos mostrando todo el atractivo. Obviamente hay gente hater que le empezó a decir que se hizo la manga, que se operó el estómago. Es que se le ve en tres puntos. Sí, sí, se le ven unos puntos en la panza. ¿A poco sí? Sí, a huevo irá. Pues bajó 40 libras. Ah, sí. Bajó 40 libras en dos meses. Ya que sí. 40 libras. Oh, ese es lipo. Esa no es lipo, estupida. ¿Qué es? Eso no es lipo. ¿No? No. A lo mejor son lunaris. La de la lipo te lo hacen en el área pélvica, no te ponen en el estómago, sí. A ver, chequemos su historial, a ver si en otra que traía, si traía esas huesas marcas. No, pero bueno, fuera de eso. A lo mejor se quemó con un cigarrillo. Yo puedo decir que todavía no era tiempo. Qué chido que está bajando de peso, qué chido que el vato se... ¿Pero cuándo es tiempo? Mira, aquí no trae los puntos. Aquí todavía no... Mira. ¿Ve? ¿Y ese cuándo es? Y ese es... No sé para la tisnada, ya le perdí. Pero en esta del video, ahí trae unos puntos pispiretos allí. Mira. Yo no estoy diciendo nada, yo no estoy de jero y yo qué bueno que rebajó. Que me inspira. Nomás diciendo que se puede prestar para que gente como Zahid García Solís... ¿Ah, yo qué? Le empiece a tirar y decir que... Ah, yo le estoy aplaudiendo. A mí me gusta que se vea bien y que haga videitos así sensuales que tiene. Yo no tengo bronca con que se haga lipo. Yo tengo bronca porque siento que todavía no era tiempo para hacer esto. ¿Pero cuándo es tiempo? Te pregunté. Porque te hubiera más marcado, ¿no? Tú te hiciste tu abdomen y ¿cuándo lo presumiste? Yo no lo presumo. Pues por eso. Por eso. Quedó como kawaii. Sí le quedó como de kawaii. Sí le quedó como de kawaii. ¡Ah, hombre, está loco! Así. Barril pero enfrente hasta adelante en los cuadritos. Hombre. Me quedó como el meme de los dos amigos así. Ahora sí, recargados en el alambre. Bueno, se ve muy bien, Edo. Y no están de haters, ¿eh? Se ve bien. Señor. Ahora. Yo no estoy de haters. A mí me encanta. Esos puntitos en la panza se pueden prestar a malas interpretaciones de parte de alguna gente y mala cabeza. Ahorita, ¿cómo lo traen? ¿No lo estuvieron criticando los de máximo grado cuando cantaba el de la Pantera y empezaron a burlarse de la coreografía del corrido? Pues sí, pero ya quisiera máximo grado llenar la mitad de lo que llena Edwin Cas. Pues sí, la mera. La verdad. Él aclaró que son puntos de una hernia que se quitó. Ah, bueno. Hernia mistana, mire. Hernia mistana. Bueno, está bien. Sí, es hernia. Así voy a decir también yo. Miren, para los que digan que es lipo y eso, primero infórmense cómo son. Eso no es lipo. Y además, ya quisiera usted tener para la lipo y hacerse. Ah, si fuera lipo. Ahora, pero sí fue operaciones. Son de operación. Pero no es de estética, viejo. Y además, si para una lipo te dejan todo flat, no se ha hecho nada. Pues se ve muy bien, Edwin. Bien, y bien. Qué bueno. Irá nomás que... Y luego va a ir a lavar. ¿Por qué? Irá el tambachón que trae ahí de garras. Tambachón ahí que se le dé. ¿Usted qué se está fijando? Pues vale, es imposible no fijarte en el tambacho. ¿No trabajará en FedEx? ¿No trabajará en FedEx? Y luego se va a entregar que... Ay, déjenme a mí, Edwin. ¿No me dará un chicli? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ahí trae un paqueto de chingli. Don Cheto, al aire. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama. Y que a Pisces le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana. Con José Isaías, en Don Cheto, al aire. ¿Vamos a los horóscopos? ¡Va, señores, buenos días, una hora más del programa. ¡Qué gusto saludarlos! ¿Qué le depara la semana según su horóscopo? Ya está listo y preparado. José Isaías, buenos días, José Isaías. Hola, muy buenos días, Don Cheto, buenos días a todos los radioescuchas. Y principalmente, buenos días y felicidades a mi Giselle Bravo. ¡Ay, baby! ¡Cuál felicidad! ¡Dónde te regalo! Sí, 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 sí. Aún su amistad tengo de José Isaías, mi regalo. No, bueno, chino, esos son negocios entre ella y yo. ¡Ah, ok, pues yo nomás decía! Exacto. Te quiero, baby. Yo también. Y también, Don Cheto, me da gusto porque, ¿qué cree? Una buena noticia. Sale hoy Mercurio Retrógrado, ya que nos puso una buena, ya sabe qué. Arrastrada. A nosotros, incluyéndome a mí, así es, incluyéndome a mí, pero gracias a Dios, hoy sale Mercurio Retrógrado ya. Bendito sea mi padre. Ah, bueno, ok. Yo ya siempre he estado retrógrado para mí. ¿O poco usted no la sintió, viejo? Pues anduve re bien, fíjate. Sí, no sentí así como que... No sentí nada, anduve re bien yo, pero a lo mejor algunos retrógrado. No tuvo peleas, Don Cheto, no tuvo peleas con nadie, conflictos con nadie, malos entendidos. No. No, ¿todavía de casa? Anduve, anduve re a toda madre. Sí, a mí no me afectó el Mercurio Retrógrado, fíjate ahora verás. A mí me puso una arrastrada que Dios guarde la hora, pero le salimos, gracias a Dios. Bueno, pues ya pasó. Así es, así es. Ahora vamos a entrar a temas más agradables y a ver qué nos deparan los astros esta semana. ¿Qué le parece? Eso va a ver. Vamos a... Empecemos con... Aries. Así es, nos vamos con Aries. Semana donde es momento de pensar y de reflexionar. También es tiempo de tomar decisiones. Es importante que sepas que muchas veces, Aries, no todo es como tú esperas. Sería eso favorable, pero no es así. Entonces, tienes que ver la situación desde otro punto de vista, ya que así tendrás un panorama más amplio de las situaciones o de los acontecimientos que están pasando. Y esto, Don Cheto, le va a ayudar a Aries a tomar mejores decisiones. O sea, que no se encapriche de hacer las cosas o que tienen que salir como los arianos quieren. Mejor que vean la situación desde otro punto de vista y a partir de ahí tomen decisiones. ¿Qué le parece? Bien, para los amigos de Aries, de tomar decisiones desde otro punto de vista, salirse de ese... ¿Cómo se llama? De ese círculo, de así pienso y así soy, y así es, y así es. Salirse de ahí un poco para que tenga mejores decisiones. Abra la mente. Tauro. Abro. Así nos vamos con Tauro. Esta semana es necesario que salgas de tu zona de confort. Anímate a dar ese salto que tanto te lo has pensado. Debes de hacer algo nuevo, conocer nuevos rumbos, conocer nuevas personas. Enfócate en disfrutar de los procesos que estás pasando. Sean buenos o sean malos. Porque son crecimientos. Como persona debes de estar muy atento a las oportunidades que se te pueden presentar esta semana, mi querido Tauro. Bien. Muy bueno para Tauro, don Cheto. Buena, buena para Tauro. Aprovechen las oportunidades que se le van a presentar esta semana. Bien para Tauro. Exacto. Vámonos con Géminis. Así es, nos vamos con Géminis. Esta semana de trabajar en tu valor personal, tu autoestima. Valórate desde tu interior hasta tu exterior. Esta semana comienza en ti una nueva etapa de más confianza, de quererte, de valorarte, de a ti mismo. Y una cosa sí te dicen los astros, Géminis. Déjate de comparar con los demás interior o exteriormente. Así es que para mí, Géminis, no se me comparen con nadie. No se comparen, Géminis, con nadie. Comparense con usted mismo ayer. Ese es un buen truco. Compárate contigo mismo ayer. Ok, muy buena. Vamos con cáncer. Así es, nos vamos con los cancerianos. Semana, bueno, desgraciadamente no muy favorable porque te enterarás de noticias o de algo desagradable, cosas negativas, pero recuerda que las cosas suceden por algo. En este momento no debes de enojarte, no debes de ponerte triste porque recuerda que después de la tempestad viene la calma. O sea, vas a batallar un poquito esta semana, luego ya bajan esas malas noticias. Y eso sí, toma las noticias no muy agradables con calma y de esta manera estarás bien. O sea, la clave para mi canceriano es tomar con calma noticias o acontecimientos que no te agraden. Ok, toma las cosas con calma, amigo de... Cáncer. Cáncer. Acá, despacito, dijo la canción. Seguimos con Leo. Leo. Bueno, así nos vamos con todos los. Leo, semana de trabajar en tu estabilidad emocional, ya que andas con altibajos. En los próximos días vas a andar bien, mal, bien mal. O sea, no va a haber una estabilidad. Mejor deja que fluyan tus emociones. Siéntelas, vívelas, disfrútalas. No todo siempre tiene que ser racional. En esta ocasión debes de ser más sentimental. O sea, piensa con el corazón y deja que las cosas fluyan. Déjalo que palpite tan rápido como él quiera, Leo. No es nada malo llorar, no es nada malo ponerte alegre. Aflora y saca esos sentimientos que por ahí te cuesta trabajo expresarlo. Bien, amigo de Leo, no se haga el fuerte. Deje sacarse sus sentimientos. Muy saludable eso. Virgo. Así es. Bueno, continuamos con Virgo. Esta semana que comienza, no se te olvide este consejo. El pensar constantemente sobre un problema solo te va a traer estrés y dolores de cabeza. No te va a traer la solución. No te desgastes. Es mejor que te enfoques en cuál pudiera ser la solución y cómo salir de ese conflicto. Ya que todo tiene solución menos la muerte. Recuérdalo, Virgo. Así es que por más que pienses, por más que te estreses, por más que te pongas de malas con los demás y por más que te arruine el día, no vas a solucionar nada. Mejor enfócate cuál pudiera ser la solución a ese problema o a esta preocupación. Virgo. Ahí está para los amigos de Virgo. Enfocarse en el problema, no en curitas. No le ponga curitas al problema. De raíz, señores. Ataque la raíz. Eso, muy buena. Vamos con Libra. Así es, nos vamos con Libra. Semana de confiar en tu experiencia e intuición. Deja de lado los miedos y las inseguridades. Recuerda que tú tienes todos los recursos y todas las herramientas para saber tomar la mejor decisión. Confía y recuerda, esto no lo olvides, que el peor enemigo en la vida es el miedo. Así es que no dejes que se apodere de tu vida el miedo, mi querido Libra. Amigo de Libra, sin miedo. Muy sencillo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Papá. Escorpión. Nos vamos con Escorpión. Escorpión, semana de hacer una pausa y es tiempo de ver todo lo que has superado y lo que has logrado. Ten cuidado porque en tu área laboral van a querer ponerte el pie para que fracases o que caigas en un cuatro. Mucho ojo en lo que sale de tu boca. Cuida esa boca esta semana y muchas cosas buenas vendrán. Así es que nada más ver qué vas a hablar y qué vas a decir y de qué manera lo vas a decir porque por ahí pudieran ponerte un cuatro, mi querido Escorpión. Escorpión, trucha con las juntas que pueda tener o discusiones familiares porque lo van a hacer caer en un cuatrote. Piense antes de contestar. El saída es Escorpión. Ándale, Escorpión, lo van a hacer caer en un cuatro. Ahora le toca. No, pero este no sabe controlar, sí. Va a caer en corto, va a caer. Mi amigo es bien explosivo, Adam. Vámonos mejor con Sagitario. Sagitario. Bueno, nos vamos con Sagitario. Enfócate esta semana en tener tu actitud positiva ya que en los próximos días se va a ver algo que se va a lograr y pudieras caerte de ese ladrillo. ¿A qué vamos con esto, Don Cheto? Muchas de las veces, y esto no se le olvide a mis queridos Sagitarios, que del plato a la boca se cae la sopa. Exactamente. No podemos celebrar un triunfo cuando no lo tenemos en las manos, cuando todavía no es nada seguro. Entonces, ten mucho cuidado en esas celebraciones, en eso, ponerte alegre cuando no tengas nada seguro, porque pudiera venirse abajo esos planes o esos objetivos que tienes en mente. Bien, amigo de Sagitario. No cante victoria antes de tiempo, bofón. Seguimos con Capricornio. Mis Capricornios, aprovecha esta semana en todo lo que tiene que ver con creatividad. Es momento de concretar proyectos o aterrizar ideas. Conecta con la energía de la abundancia. Como todo Capricornio, su alrededor es dinero, así es que es semana de conectar con la abundancia en todos los aspectos. Tú eres el que debes de crear tus propias oportunidades, Capricornio. No las busques afuera, ya que estas oportunidades están dentro de ti y no afuera o en otro lado, mi querido Capricornio. ¡Afuera! ¡Afuera tú no existís! ¡Solo adentro, Capricornio! ¡Vamos con Acuario! Bueno, para los acuarianos, semana donde estarás en un periodo muy emocional, que por ahí podrías sentir que traes una venda en los ojos en los próximos días. Mejor, deja que llegue esa claridad mental que tanto necesitas. ¿Por qué? Porque no te va a dejar... Don Cheto, Acuario, después de que sale Mercurio Retrógrado, a ellos les viene una venda en los ojos. ¿Por qué? En otras palabras, quedan como encandilados de este Mercurio Retrógrado. Y tienen que enfocarse en tener claridad en los próximos días para poder avanzar. ¿Por qué, Don Cheto? Porque pudieran estancarse y cometer errores. Así es que, mis acuarianos, tu palabra clave para esta semana es la claridad. ¡Claridad! ¡Ven! ¡Claridad! ¿Quién saqué? A ver, Chino, ojalá deshace tus tiempos. ¡Algo a tus clavitud! ¡Ah! ¡Seguimos con Pisces! Cerramos con Pisces, semana muy fuerte. Hay una situación que no te hace bien, de la cual debes de salir, ya sean personas o situaciones, pero que están enfocados en la cuestión financiera. Ya sufriste bastante, ya gastaste bastante, es momento de soltar y de transmutar todo lo que te daña. Y eso sí, semana donde debes de tener mucho cuidado porque vas a recordar a seres queridos, o un ser querido que ya partió, que últimamente estarás pensando en él, en ella o en ellos. Así es que, préndele una veladora conmemorando a su luz, porque sigue presente en tu corazón, y esto te va a ayudar a traer tranquilidad y que te estabilice esa energía que te va a traer un poquito, pues como dicen por ahí, con las pilas bajas, mi querido Pisciano. Sí, latinó, ¿verdad? Mi jefa, pues mi jefa. Pero en cuanto a la gastadera. También, también. Sí, no, me dijo que me deshiciera de personas y todo. ¡Ay! ¿Qué voy a decir? Pues ni modo, Chino, pues ya deshazte y vale. Ya, cacao. Era, ni modo, pues. Pero pues ahí tengo una chugar mama que me mantiene, ni modo, lo voy a tener que hacer. ¡Ay, una chugar mama, reúntate! Sí, ay, Chino, ¿y si te da una corta feria o qué? Sí, pues sí. Ah, bien, Chino, pero pues ni modo, pero cuéntalo de raíz, hijo, porque no necesariamente es lo mejor para ti. Pero pues, ¿qué me iba a poner la alberca? Estoy sin esa decisión. ¿O sí? ¿Todavía sigues con eso? ¿Sigues con la alberca? José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros, querido. Cuídenseme mucho, Don Cheto, que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga y que me sigan en mis redes como José Isaías, esoterista, Don Cheto. Bendiciones. Un abrazo grande para ti, José Isaías. Te queremos mucho. Síganlo en sus redes sociales, mándenle mensajes ahí, todo lo que quiera usted saber, ahí con José Isaías, ahí va a estar él listo para que le eche un cablecillo ahí, como quiera que sea. Gracias, José Isaías, ahorita regresamos con más. ¿Con qué? Te amo. ¿Eh? ¿Con qué regresamos? Ahorita. Con una chito encuesta. Con una chito encuesta. Con una vaca, con un becerro, con un tacuachi, lo que yo quiero es torear. Tiri, 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 tiri. Ah, ¿cómo que será andar ahí con la banda ahí detrás de mí bailando la del toro? Ay, yo también. Québreme, Don Cheto. No, está dando bien mal lo de las... Oiga, ¿puedo mandar un saludo rápido? Rápidamente y ya. No, es que estuve ahí con lo del toro Valenzuela y un buen de gente. Saludos para Rafael Chávez. Dice Giselle, mamacita, te amo. Rafael Chávez. Yo también te amo, Rafael. Que sí le voy a decir. Otra que se llama Esvin. Me dice, mándame saludos, me llamo Esvin. Yo dije, ¿cómo? Igual que yo, pero en ese... Esvin. José Castañeda de Ciudad Juárez, Gerardo Castañeda de Long Beach y Miguel Pérez Carson y su esposa Patti. Gracias por habernos ahí al grande evento. Ahora sí. Saludos ahí. Estábamos platicando ahorita fuera del aire. Ajá. Una situación con Giselle porque se emociona cada que ve un video, foto, historia de Maluma y dice, ay, yo con Maluma lo que sea. Y le digo, a ver, Giselle, ¿cuándo vas a entender que las guapas no pueden andar con guapos? ¿Por qué no? Porque los guapos nunca les van a tratar como reina. Además, el guapo quiere ser el guapo él. A ver, deja acomodarme porque ese tema sí me gusta matar y li, 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 don. O sea, el guapo quiere la atención para él. El guapo quiere ser él el centro de atención y no que la morra se lo quite. Entonces, no puede... Había pensado así. Sí, señor. Tengo una pregunta. A ver, tell me. Yo así soy. Usted no está guapo, va a empezar. Sabes de que puede que tengas un punto. Tú has andado con guapos, Ferrari, pero guapos. No vas a salir con un vato que a ti te gustaba. Con guapos, guapos, que everyone, everybody dice... Ay, aquí le pregunta. Sí. No, sí. Ay, él... Mírala, quién la viera. El más mayor del sábado y me era guapo. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia andar con uno bien guapo? You know why? He will grab attention de las girls. Sí. Y yo, bien celosa. ¿Volverías a andar con un guapote y guapote así? Ah, sí, why not. ¿Quién la viera? Yeah. Bien, bien, bien. Entonces, lo malo es que lo ven muchas morras. Yeah. Y te daban celitos. Yeah. Ah, ok. Tú has andado con uno guapo, guapo, guapo y cel que digas tú. He's cute, everyone dice que está guapo. No. ¿No? ¿Y qué opinas de lo que dijo Saiz? Tengo sentimientos encontrados, pero sí tiene coherencia lo que dice. O sea, sí, porque sí es un... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, sí tiene sentido porque si está acostumbrado a tener la atención todo el tiempo, a que todo mundo lo voltee a ver, que tenga cierto trato. Porque cuando eres una persona bonita, te dan diferente trato que los restaurantes y cosas así. Y si un vato está acostumbrado a la atención, esa atención que uno quiere de mujer o que requiere en una relación, dudo que lo... que tenga esa entrega. ¿El guapo es mamila? Sí. ¿Por antonomasia dijo a Jesús? Sí. O como dijo, eran... El guapo quiere atención y cree que todo se lo merece. ¿Pero mamila con la pareja o...? No, en general. Sí, como puede ser contigo también, como él ser el centro de atención. Yo digo que... Tú no eres guapo para que no quiero que te vas a poner en esa lista, chino. Señor, si tú pones a ver tus relaciones y donde todo cabe que tú eras el guapo y el que te mantenían y te consentían y te lavaban, pues tú eres el guapo de la relación. Ay, ahora resulta este... No mal lo que es, digo. Por eso hago pura feita. Ah, pero tú, ¿a poco tú has sido el guapo en...? ¿Cuándo perra, chino? ¿Cuándo güeyis? A gente nomás le encanta descomponerse. Ah, a ver, quiero experiencias de mujeres que han andado con guapas. ¿Ahora esto también funciona para las guapas? Sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. A ver, andar con una guapa, ¿qué es el segundo...? High maintenance. Una guapa requiere mucho dinero, mucha atención y que todo el tiempo la están tratando como reina. Pero es que eso, ella no es que lo que era, es que así ella la acostumbraron. Pues por eso le digo, así es el rollo. A una guapa, obviamente, mira, supongamos que llego yo con Giselle, que es guapa, y quiero yo tirarle los canis, ¿eh? Pero yo qué, ¿de dónde güeyis le tiro los canis? Entonces a la mejor, toda guapa en sus principios anduvo con un vato equisote. Ah, sí. Toda guapa. La más guapa del mundo anduvo con un vato super equis al principio. Sí. Pero luego llegó otro, que obviamente le ofrecía más, en todos los sentidos, la trataba mejor, la llevaba a lugares bonitos. Y entonces ella, pues si yo fuera mujer también diría, pues mensa no soy, pues este me trata más chido. Y luego llega otro que está más arribilla. Entonces ya se va acostumbrando ella a esa vida. O sea, ella no fue, ella no fue su culpa, sucumbió ante el sistema, ¿verdad? Entonces. Yo no era así, me hicieron. Yo no era así, me hicieron. Ella va a decir, yo no era así, me hicieron, ¿ves? Entonces la muchacha es Jaime Ines, porque así la ha convertido. Se ha convertido el sistema. Los mismos vatos así la han hecho, Jaime Ines, de alto mantenimiento. O sea que, pues necesita ir a ciertos lugares, tener ciertos cuidos. Ay, yo soy Jaime Ines por mi papá, no por los vatos. Bien, tú, bien por ti, bien por ti. A mí mi papá me trató como una princesa hasta el día de hoy. Pero ahora, a la hora de una relación, este, obviamente tú vas a exigir o a esperar algo que tú ya estás acostumbrada a vivir. Claro, sí. Y se puede, se puede interpretar mal, pero seamos honestos, no está mal. Porque nadie puede estar, si yo estoy acostumbrado a ciertas cosas, lo que puedo esperar es más, pues básicamente, y lo mínimo que puedo esperar es una vida a la que yo estoy acostumbrado. Pero es que ahí hay dos sopas distintas, don Cheto. Por un lado, ¿vas a andar con la otra persona nomás por su físico porque te gusta? Porque eso en algún momento cansa. A ver, tú, a ti no te va a preguntar si es andado como guapo. Yo andado con uno, con dos, con muchos guapos. ¿A poco? Sí, señor. ¿Y cómo fue tu experiencia? Señor, uno tiene que ponerle todo el tiempo la atención, tratarlos como reyes. Reyes quieren que les pagues todo, casi, casi te quieren de sugar daddy. Porque quieres, sí, o sea, es un rollo como de, pues, te quieres comer esto, pues, atiéndelo. Esto cuesta. Sí. Uno sabía que también ahí se... ¿Y quién era el de abajo? ¿Qué te importa? ¿Eso qué tiene que ver con la...? El de abajo eres tú, chino, cállate ya. No, nomás, estoy preguntando, pues. A lo mejor eso influye. ¿Qué tiene que ver eso con la charla que estamos teniendo aquí? Ah, bueno, yo nomás decía, pues, está bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Se nos fue? No, estoy pensando en qué experiencia sería andar con... Ok, porque luego la gente diría, bueno, yo de andar sufriendo con un feo, a ver, sufriendo con un guapo, pues mejor sufro con un guapo, va a decir la muchacha. O los bats van a decir de sufrir con una más sumenilla, o sea, sufrir con una modelo de esta, de victoria, así, pues mejor sufriendo. Los guapos y las guapas tienen muchas inseguridades. ¿Sí? Entonces todo el tiempo quieren que les estés reafirmando qué bueno y qué sabroso y qué guapo estás. Puede ser que sí, ¿eh? En cambio, el fellito, pues ya cualquier... Sí, ya sabes. Guau, ya, chao, ya, yo no, ya, con un... ¡Mira tú! ¡Ay, me dijo, mira tú! Ya con eso tenemos, he dado un... Qué bien, ¿te quieres ese pantalón? Y ya no se lo quita. Con eso tenemos, ya queremos hacer fiesta. ¡Gíralo! Con íralo. La verdad, y con un... ¡Gírala! Ya con eso ya es para hacer fiesta. Me dijo, ¡gírala! ¡Gírala! Como cuando vas a una alfombra roja y de repente ves a tu actor favorito y nomás te saluda y... ¡Ah! Has andado con guapas, tú chino, así guapotas, así que sí, wow, Stunning. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Quién es Stunning? Eh, es eso. ¿Tú eres Stunning? Stunning. 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 No, Stunning es cuando te metes una buena para cueta y... Stunning es fumar mota viejo. Ok. ¿Y Stunning? Y Stunning es alguien muy bonito. Stunning. Stunning. ¿Así es Stunning? Todo así es. ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que mi experiencia con guapas, aparte de que obviamente no te la crees, yo creo que el problema es uno, porque todos los días tienes que esforzarte para no perderla. ¿Pero ella lo exigía o tú ya a tu soledad? Tú mismo, o tú mismo. O sea, yo mismo te esmeras todos los días para que no te deje, para que sientas que... Ah, yo creo que yo, señora, con una guapa yo también todo el día estuviera diciéndole, ¡Ay, yo no sé qué me vitís! ¡Ay, yo no sé qué me vitís! ¡Ay, yo no sé qué me vitís! ¿Estás segura? Ira, Ira, neta, ¿estás segura? Reconsidéralo, reconsidéralo, mi cara. ¿Qué me vitís? ¿Estás bien loca tú? ¿Estás bien chivaloca? Ira, ¿qué no me ves? Ahora yo siento que sí tienes que tener cierto estómago para andar con una persona atractiva o atractivo. Ira. Si tú no estás listo para andar con una persona atractiva, tú don't even bother. Yo ya les comenté una. Ahí donde vivo yo, tenemos una placita donde hay un Ross, un Old Navy. Este, un, un, este, un Marshall. Hay una plaza que hay muchas tiendas. Sí, tienditas. Entonces, Carmela, una vez me dijo, bueno, una vez, muy seguido me dice, me llevas y ya le doy sus 20 bolas o ella trae a sus muchachos y va y la dejo allí. Luego me dice, yo te digo, cuando vengas por mí. Y yo, pues yo encantado de la vida. Hay una hora, dos horas, hay que, órale, hay, distráite. Entonces, un día me dice, ven por mí, eran como las 7 de la noche, ahí voy. Ay, a mí ven, voy oyendo mi música. Ya le contó esta historia a la raza. Entonces, me paro porque va una familia saliendo de una Old Navy. Y la morra estaba, no, la señora, la señora estaba, no, guapa y un cuerpo de cuerpazo. Entonces, yo me paro para que pase. Les juro por mi madre que yo no había, me había percatado de la señora. Percatado. Porque ella venía con sus dos morrillos y su vato y ella venía entreverada entre los. O sea, usted pensó que venía sola. Yo me paré de buena gente a que pasaran. El vato me mira, así era, todo el camino, toda la cruzada, la calle, mirando mi ojo a ojo como diciendo, te paraste por ver el derriera, mi rúcada. Y yo así como, si la miré y dije, compa. ¿Qué le parece esa morra? Respetos, compa, mi respeto, viejón. Qué motorzazo, güey, anda manejando usted, chaval. Va a tus jóvenes, ¿eh? Nada, pero lo que voy es, yo que soy un ruco, que no soy libidinoso, que X, que te apuesto a que si esa morra me canta, me le rajo, porque me le rajo, yo sí me le rajo, yo para qué me la doy de valiente, yo me le rajo, ¿verdad? El vato, si así va a andar por el mundo, el camarada, la pobre morra, va a sufrir re mucho. Sí. Porque no la va a querer sacar a ni un lado. Sí. Porque por su inseguridad. Ahora, también hay el otro tipo de vatos, que ellos saben que están federicos y van con la morra guapa de la mano, como diciendo, y anda conmigo, y qué onda, qué hubo, qué tal. Exacto. También se les ve a sus vatos, que están bien chaparrillos, gordillos, y traen unas morronas allí, chuladas, ¿verdad? Y ellos están bien piratones. Pero, ¿qué tipo de vato serías tú con una morra guapa? De verdad, guapa, guapa. Stunning, dice Giselle. El insegurote que anda viendo, no va a saber quién la mira para cantarle un tiro. O el vato que dice, Simón, guáchenla, mírenla, perros, al cabo anda conmigo. Yo soy de esos. Tú eres de cuális. De guáchenla, rira. Pero llega a la casa y coma lo que hay. Está bien, está bien. Sí, soy de... Pues, ¿quién sabe? Porque tienes que tener muchas tripas, ¿eh? Sí. Porque tienes que tener una seguridad chida o mucho dinero para decir, ah, que van a topar a mí la feria que yo les voy a dar. Porque si no, va a haber vatos guapos que ella también va a ver. Llegas tú a un buen restaurante y va a haber una mesa de vatos guapos. Y los vatos la ven y ella también dice, ay, ese güerote, ¿verdad? Era, pues, a huevo que va a dar maldición a ella, ese güerote, ¿no? Y luego aparte ya le des a ojitos al güerote. Ay, güerote. Y luego pasa saliva al viejano. Sí, nomás que el güerote también va a querer que ella lo atienda. Sí, pues. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, yo puedo decir, eh, está bien, pues. Pues, de modo. Está difícil. A ver, ¿qué experiencia tiene usted con guapos y guapas? Está chido andar con novio guapo, guapa. Este, ay, ay, yo conozco un vato muy guapo. Ahorita todas las morras. ¿Quién es? ¿Qué? Instagram. Este, y de esos vatos que se le aventaban las morras. Se le aventaban las morras de tan guapo que era, que era el camarada. ¿Lo conocemos? Sí, lo conocen, sí lo conocen. Muy bien lo conocen. Ah, ya creo que yo sé. Este, sí, trabaja aquí. Sí, ya sé. Y ya me costa cómo se le aventaban las morras a él, eh. No, es que sí está guapito. Entonces llega un momento en que yo conociéndolo, sí me doy cuenta, sí noto que el vato también le gusta ya la atención. Sí, le gusta que ya, claro. Entonces también le gusta que le digan y te empieza a construir esta actitud alrededor de tanto halago. Sí. O sea, no quiere decir que el vato sea mamila, no me atrevo a tanto, pero anda en la pura línea de ser un vato creído porque está guapo. Ajá. El sistema lo hizo así. Sí le gusta la atención en base a su físico. Le gusta la atención en base a su físico. Pero vale, yo llegué a estar con señoras o mujeres y quién es él. Sí, se le dé. Sí. Y dígale que esto. Una vez una chica no me dijo, dile que estoy en tal cuarto. No. ¿Verdad? ¿Verdad? No es cierto, viejo. Mira, ¿verdad? Ay, yo que ando contando estas cosas. No, sí, cuéntelo antes. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Le dije, ¿cuál cuarto dijitis? Y al rato irá. ¿Qué está haciendo aquí, don Cheto? Es que el otro no quiso. No, no. ¿Qué pasa? Venía a ver que todo estaba bien. Y nomás para decirte que aquel no quiere. Pero pues, pues yo ya vine. ¿Me paso o no? Sáquese perro empatador de la panza. Ok, pues ya, bye. Venía a ver. Ay, no. Qué manchado. A ver, ¿cuál es su experiencia con guapos? ¿Va? 818-563-1055. Hola, redes sociales de Don Cheto Alay. Don Cheto, guache. Dice, no diga mi nombre. Yo me casé con el más guapo de mi rancho. Un vato que todo el mundo quería con ella. Entonces, cuando yo empecé a andar con él, él me decía así, palabra con palabra. Yo te estoy haciendo un favor andando conmigo. No sabes a cuántas les dije que no por andar contigo. No manches. Ven, ¿qué le digo? Entonces, él empezaba a decírmelo tan seguido que yo terminé por dejarlo, Don Cheto. ¿Y saben con quién me fui? Con mi ex. Porque él no estaba tan agraciado como él, pero él sí era un buen tipo. O sea, el vato, y hasta manda fotos del vato. A ver, a ver. Ahí luego, luego tú, te vas como vato. Esto es estilo, Ferraz. A ver. No díganme, no díganme nomás. Pero él es el más guapo del rancho. Y él está más guapo que él lejísimo. Lejísimo, hermano. Sí, no manches. Pero oye, por ejemplo, acá Edgar Barbosa. Don Cheto, yo la neta estoy federal. Pero en su momento... Ah, no, este es el marido de ahorita. El nuevo. De cómo ser muy guapo tu marido, ¿eh? No te creas de estas. Bueno, Edgar Barbosa. Don Cheto, yo la neta estoy federal. Pero en su momento mi esposa fue la mujer más guapa con la que yo he andado. Y la neta, digo, me hizo caso, pero le batallé no por lo mamila, sino por la tensión que ella agarraba. Por ser guapa, la tensión que ella tenía era demasiada y yo tenía que batallar con eso. Y es creo que eso sí está... Pues sí, pues, tiene que tener mucha seguridad alguien andando con un guapo guapa. O sea, cuando veas que la chulean y que le hablan y que... Híjoles. Aquí hice una morra. Tienes que tener mucha tripa. Dice, no digas mi nombre, pero yo andaba con un guapo. Al punto de que yo la neta estaba... Decía, ¿cómo agarré este? Dice, pero neta tenía mucho pegue y yo no tenía el humor para andar aguantando morras aventadas. Mejor me quedé con uno promedio para no andar con corajes. Ve, si no están... Si todos queremos guapos y guapas hasta que nos toco, ¿no? Carlos Díaz dice, ¿para qué nos hacemos? Uno de feo es mamón. Imagínense un vato guapo. No, pues sí. Si el chino... Si el chino es creidísimo. Era... Antes eras bien creidillo. Sí, sí, ahora es creido. Cuando llegaste aquí, eras bien creidillo. Te creías bien perro, guapote. Nunca he sido creido. Sí, era así, hijo. Sí, era así. Mira, hagamos un consenso general. ¿Eras creidillo al principio? Sí. ¿Ferrari? Sí. Ah, qué... ¿Ahorita ya te calmatis? No es cierto. ¿Pero al principio eras bien mamoncingis? Sí, sí eras, güey. Sí, sí eras. Ok, pues no eras. Soy un más sencillo, cariño. No. Te hicimos sencillo. Te hicimos sencillo. Dice, no. Acá, Don Cheto es la clase social media como nosotros. Porque ahí están Yelena, Yelena y Brad Pitt. Los dos son guapos y andan juntos. No, no andan. No, ya andan divorciados. ¿Qué le pasa? Ya se divorciaron. Ya, ya. Ok, pues. ¿Desde cuándo se divorciaron? Con uno bien guapo, un hombre, Don Cheto. Ah, no, no. Yo era la... Yo soy la guapa. Ah, ok. Yo era la guapa, Don Cheto, y andaba con uno bien feo, que hasta nos decían la bella y la bestia, pero me trataba muy bien. Porque en algún momento tuve un novio muy guapo de otro pueblo que me iba a ver, y la verdad las cosas no funcionaban porque se creía la última coca del desierto. Entonces volví con mi, con mi fellito. Ahora, ¿será que los vatos guapos son más mamilas que una morra guapa? ¿O ahí se dan? Yo creo que los vatos podemos llegar a... ¡Oh, podemos! ¡No! ¡Podemos! ¡Para! ¿Qué hora? ¿Me permites? Podemos en el sentido de que yo soy de ese género, no del guapo. Pero el vato, un vato guapo, voy a decirlo diferente para que no estén de payasos. El vato guapo puede llegar a ser un vato más mamila que una ruca guapa. Sí, yo siento eso. Claro que sí. Yo siento eso, Lana. A ver, regresamos a ver qué es la gente porque apenas están estando las llamadas y los mensajes de raza que han andado con guapos y guapas y cómo les ha ido. Déjense acá ahí. Don Cheto. ¡Ah, eso de qué bueno que las morras que anden conmigo no van a tener sin problema de andar con guapos! Eso sí. Yo soy bien agradecido. Yo soy bien agradecido que me tenis. Agradecido con el de arriba. Agradecido con el de arriba. ¡Pero estamos de arriba! Ok, el tema es de que si es un desmario andar con guapos, ¿va? ¿Es un desmario o no? ¿Si no es un desmario andar con guapos o la neta tú estás capacitado para eso y más? Ah, creo que sí, sí, sí te tiemblan las patitas de vez en cuando, pero creo que está chido, está chido. Pero es que es mucho los celos. Por ejemplo, yo, yo sí sé soportar que, ah, tú puedes chulear, tú puedes decir, pero al final, ah, que te valga. Pero sí, de repente, si ves que alguien ya es más, como que insiste, sí te cala. Sí te cala. Mira, guacha, dice mi amigo Camex, dice, yo andaba con una morra que era la más guapa del rancho. No sabe cómo me agarraba madrazos con vatos que la miraban. Hasta mis jefes, hasta mis jefes me decían, ya, deja esa morra, no te puedes estar peleando todo el día por ella, porque era bien celoso. No, todo sí está difícil, ¿le da? Mira esto, viejón, ese es un hombre también, dice, por favor, no digas mi nombre, dice, yo estaba con una mujer muy guapa, dice, hermosa la neta, me dejó un trauma a la bofona, ella me decía que ella era mucho para mí, que si quería estar con ella, tenía que soportar que otros hombres le mandaran detalles y le tiraran verbos, siempre, que ese era el costo por estar con, como ella, alguien de guapa, dice, yo la neta no estoy tan federal, pero sí llegué a sentirme como una basura, en verdad me esforzaba tanto para ser ese hombre guapo que ella quería, que hasta después entendí que eso me estaba haciendo daño y mejor la dejé. Dice, don Cheto, yo ando con una morra muy guapa y yo me la daba de que, de muy seguro, pero ya cuando llegas a un lugar y todo el mundo la mira hasta tu propia familia, un día tuve un disgusto con un tío que también se le quedaba mirando y ya se le empecé a hacer de pedo hasta mi propio tío, ok, hasta la propia familia. Es lo que le estoy diciendo, llega un momento en donde tú te puedes, con tus amigos. Claro, este morro es lo que me escribió, me dice, mira, no digas mi nombre porque obviamente mi esposa escucha el show, dice, pero antes de andar con ella anduve con una de sus amigas y la neta la morra estaba hecha a mano, pero sí cansa, sí cansa que te das la vuelta y hay cinco tacuaches aventándole al perro. Aquí dice una comadre, dice, pues ella está guapa, no voy a decir su nombre, de hecho ella está en el medio, dice, los estoy escuchando, dice, yo traté de hacer mi excepción con los feos y me fue peor con los feos que con los guapos. Cállale aquí, mija, cállale. Le fue peor, le fue peor con los feos, con los guapos, ok, ok. Dice, don Cheto, yo soy, no diga mi nombre, pero yo soy un vato guapo. Entonces, en los departamentos donde vivíamos, la dueña tenía 63 años y como yo era el más guapo de allí y todas las señoras y las morras decían que yo era muy guapo, mis amigos me empezaron a decir, hey, Carlos, corre, 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 tírale el perro a la viejita. Entonces, un día llegué y la invité a salir. La mujer me miró y empezó a platicar conmigo y después de mucho rato me dijo, hijo, yo tengo mucho trabajo y no puedo salir, pero como quiera que sea, pues gracias por invitarme. Pero yo sé que esa señora olfateó que yo nada más tenía interés por el billete, porque sí buscaba, que no me cobraba mi renta. O sea, la señora ya también está curada de espanto. Sí, me lo abrió mi compa. Este guapo joven de 20 años, 22, y yo 63, no está aquí por mi atracción física necesariamente. Dice Cristian, dice, mi esposa era la más guapa de la colonia, me la gané por ser tímido. Digo que lo que más le gustó de mí, además de mi seriedad, era que yo no andaba en encajoso como los demás. Entonces, ya. No, nada, ¿por qué era tímido? Ya llevamos 13 años juntos y yo le he cuidado siempre. Ah, pues no te quedas de otra compas. Es que luego las morres les gustan cosas bien raras. Le gustan cosas bien raras. Una vez yo tenía un amigo, pero no se vayan a reír porque es una historia cierta, ¿eh? Y él hasta mejor se está oyendo ahorita. Andaba con una morra bien bonita, bien, bien bonita. Entonces el vato le dio su primer beso, ¿verdad? Y entonces él andaba soñado, pisaba en el viento el camarada. Y un día le dice, no vale, y un día que le digo así la verdad, le dijo, oye, ¿y por qué te fijaste en mí? Y yo estoy re feo, ¿por qué estaba re feo? Bellísimo. Y la morra estaba bonitísima. Y luego era del norte. Y le dijo, ¿sabes por qué me llamaste la atención? No se van a reír, ¿eh? No, ¿por qué? Dice, una vez yo llegué e iba bajando por la calle y te vi con tus amigos que te echaste un pedo con lumbre. O sea, el vato agarró el encendedor, se lo puso en las nalgas y se echó un pedo y salió lumbre. ¡No! ¿Verdad, Dios? Y la morra le dijo, es que te vi que te echaste un pedo con lumbre. ¡Y esa madre! Y ella se la enamoró. Y todos los batidos del rancho andaban con ella y ella andaba con el más feo porque se echó un pedo con lumbre. Es que a las morras les gustan puras cosas bien raras. Estaban morrillos, pues. Estaban morros, pues. Tres, catorce años. Yo dije, ¿qué le va a traer eso? Tres, catorce años. No, ni yo soy vato. Entonces, te empezaron a reír todos y dije, ese morro está guapo. Entonces, me gusta ese. Por las mujeres, pues, vale. Don Cheto, yo andaba con un vato que estaba hecho a mano, dice Miriam. ¿Y sabe qué pasó? Se las daba de muy acá y yo agarré. Yo terminé desgreñada con mis primas porque hasta ella le cantaban al vato. ¡No! ¿Ve? Pues, se ha de ser de la fregada. Se ha de estar de la fregada, vale. Este. En conclusión. De tomos hay que calar, hija. ¿Qué le das? Y que calar. Si usted es muy guapa y quiere usted andar con uno muy feo, que diga. ¿Qué le vites? Llame al 5. Llame aquí a mi teléfono. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 5, 3, 5, 3, 5, 5. Este. Y, pues, también las muy guapas. Ahí está la cosa. Va a ser bonito y llegar de la mano, ¿verdad? Con alguien de espampanante. Y, pues, si hay alguna guapa, insisto, llame al número en cabina y pregunte por Don Cheto. Para. ¿Para qué? Para que tenga usted una manchita en su récord. Cálelo. Cáleme. Ahí va. Si estás lleno de tickets, cometiste una infracción, manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel. No te puedes perder los consejos de nuestro apoganster. Gonzalo Sanzores en Don Cheto al Aire. ¡Señores! Vamos con un guapo. Este señor guapo va a presentar a Gonzalo Sanzores, que está más o menos. Oigan, señores, Gonzalo Sanzores de la Liga de Defensoras va a sacar de muchas dudas de sobre casos criminales. Número en cabina, Giselle. 818-563-1055, también pueden enviar sus preguntas a las redes sociales de Don Cheto al Aire. Bien, jalaos, señores, jalaos. Este, también estamos en Instagram, como Don Cheto al Aire, si soy Zahid Bravo Giselle, chino al aire. Para que hagan sus preguntas sobre casos criminales. ¿Tiene alguna duda usted que lo agarraron ahí con luz colorada o esto o lo otro? Este, o con pistolas o drogas, no sabrá Dios, son casos criminales que puede usted caer al fresco bote, ¿verdad? Diría Gonzalo, todos tenemos errores. Todos tenemos errores, todos tenemos errores y por eso el día de hoy vamos a hacerle preguntas a Gonzalo Sanzores. ¿Cómo está, Chalo? Muy bien, muy bien, pero también les quiero decir que yo no sé cómo, pero mi esposa es bien bonita y no sé, como dijiste, yo estoy más o menos. Yo creo que soy menos que más y mi esposa es bonita, no sé cómo lo hice, pero ahí estamos, yo también sé lo que estaban hablando. No, pues cómo no, si le dijiste tu frase, perrona, no, estás sola y ya dijo, ay, pues de veras, está bien, no, pues así son las mujeres, ellas, ellas. Hay encantos que uno de hombre nunca va a comprender, ¿verdad? Hay encantos que uno tiene. Oye, Gonzalo Sanzores, bienvenido, pues, y bien aquí, ahora sí, a sacar de dudas a la gente sobre casos criminales. Recuérdanos, ¿cuáles son los casos criminales que más suenan, Gonzalo, ahí contigo? Los que más suenan son, número uno, obviamente el DUI, ¿ok? Número dos, violencia doméstica, ¿ok? Y ahora lo que está pasando mucho es posición de droga para uso personal. I got a question for you, Gonzalo, el día de hoy. Dímelo. Explícanos, por favor, cómo convencer ante la justicia, si a mí me agarran con un guato de, por ejemplo, con un Grammy latino, ¿verdad? ¿Cómo le digo yo a la raza? Ey, es que era para mí, es para mi consumo personal, no era para ventas. Me lo gané. Me lo gané en una rifa. No, ¿cómo, cuál es, cuál es este, cómo compruebas que es para uso personal y no para ventas? Ojo, estamos hablando de una cantidad más o menos límite. Si te agarran con un cuarto o con un cuadro entero, obviamente no es para tu consumo personal, pues ni que fueras Pablo Montero. A ver, Gonzalo, ¿qué onda es allí? Ok, número uno, acuérdense, cuando alguien está arrestado por casos criminales, por casos de droga o casos criminales, no es nuestro deber mostrar por qué somos inocentes. Es el deber de ellos mostrar por qué somos culpables, ¿ya me entendiste? Es por eso, ellos tienen que mostrar las pruebas por qué me están acusando de un crimen, ¿ok? Y lo que usan para decir, hey, este caso es por ventas, es número uno, la cantidad. Pero vamos a decir que un par de amigos están yendo a un party para el fin de semana y en vez de comprar poco, compran un poco, bastante, para estar seguro que hay suficiente, ¿me entiendes? Eso no dice que es por ventas, eso puede ser uso personal. Este fin de semana se le iban a hacer todo, ¿ya me entendiste? Y es por eso pasó. Pero, ¿cómo está empaquetado? Es una forma, vamos a decir que hay cinco o seis diferentes bolsitas de algo y de diferentes medidas. Eso puede mostrar que son ventas. Tal vez, si esa persona tiene la droga, pero también tiene bastante dinero. Y también el dinero, ¿cómo estaba? En veintes, en diez, en cincos, en unos. Todo eso se puede usar como un caso para mostrar que estaba vendiendo. Y el más importante, el que mucha persona lo usa. Y en los tiempos antiguos no había, era más duro. Es el teléfono. Todo ahora es sobre el teléfono, los textean, les dan llamadas, eso lo otro, muéstrame dónde estás. Y el teléfono puede mostrar que una persona está vendiendo. ¿Por qué? Por los textos que están mandando a cada persona. Dicen, ¿cuánto quieren? Eso así. Esas son las formas. Sí, claro, checan el texto y tienen ahí muchos textos que dicen un ocho, un ocho, un veinte o algo así, un cuarenta, lo que sea. Pues ahí están checando qué onda con esto. Dice, Don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a Gonzalo. No estás solo. Tengo una pregunta para él. El otro día me paró la policía a traer mi licencia, mi registro, todo viene en regla. Pero luego el policía me dijo, vamos a registrar tu coche. Y pues yo no supe qué decir y me empezaron a registrar. ¿Está bien que ellos registren mi coche nomás por pura sospecha? Sí, firmas un papelito que te dan. Pregunta para Gonzalo. A ver, como que al vato lo pararon y traía todo y la policía dijo, vamos a registrar tu coche y este y los dejó. ¿Está bien eso, Chalo? ¿Se puede o no se puede? Mira, si el oficial le preguntó a la persona y la persona dijo, sí, está bien. Ya le dice el permiso, no importa. Ya me entendiste. Pero vamos a decir que te pusiste bien. Y como siempre digo, que tenemos que saber nuestros derechos. Y podemos decir a un oficial, no, puedes checar mi carro. ¿Ok? Si usted dice no al oficial y tienes la razón y tienes todo en orden y checan tu carro, ahí está mal. Hicieron un error. Y lo que encuentran lo van a tener que despedir del caso. Hemos tenido muchos casos donde la policía ha hecho errores. ¿Ok? Y no tenían un derecho para checar. No le preguntaron. Dijeron que no. Y todavía checaron. Y han tenido cosas en la cajuela. Y esos casos han sido despedidos porque no lo hicieron bien. Acuérdense, la policía también puede hacer errores. Y es con cualquier tipo de caso. Ah, cayó un caso bueno aquí, Chalo. Te lo platico. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Póngame Mario, por favor. Dice, el día 25 del mes que entra, tengo una corte y por algo que le quiero platicar. A ver qué opina Gonzalo. Fui con mis camaradas a Picolandia, aquí en Pico Rivera. Y éramos cuatro vatos, tres amigos y yo. Entonces yo era el del carro. Cuando yo los fui dejando uno a uno, a uno lo dejé en el monte y a otro lo dejé en el bar. Y a dos en Valgo Impar. Cuando iba de regreso a mi casa, la policía me paró. Todo bien, pero cuando le echó con la batería la luz en la parte de atrás, me dijo que qué era eso. Abrió la puerta y sacó un guatito de droga. Era de uno de los camaradas que yo llevé, que se le ha de haber caído porque estaba a la vista de todo mundo. Ahora a mí me arrestaron y tengo que pelear en corte. Eso, ¿cómo lo puedo pelear? Que no era mía. Se va a hacer una. No era de él porque estaba atrás. Pero ¿sabe cuántas excusas han dado de esas? Es como cuando te avientan en la luz y dices, este, everything no cae, yo vine drinking. Y echa el aluzo para atrás y vio el guato ahí. Así es. Verás, sirve un poquillo, deja preguntarle que ¿cuánto fue? A ver. Va a estar duro la pelea, don Cheto, la verdad. Porque mira, cuando alguien está manejando un carro, está responsable por todo lo que está en el carro. Pero obviamente, mira, tenemos que entender que a veces personas sí son inocentes por esos tipos de crímenes. ¿Ya me entiendes? Dices, hay una pelea ahí porque dice, si yo soy inocente, ¿por qué voy a tomar los cargos? Pero tenemos que entender que no es una pelea fácil, porque imagínate cuántas personas van a hacer lo mismo. ¿Me entiendes? So, número uno, si estaba en el asiento de atrás, ¿ok? Eso puede indicar que mira, tal vez está diciendo la verdad. Ahora, el récord de la persona, si esa persona es limpio, limpio, nunca ha tenido ningún delito, ¿ok? Tal vez hay otras cosas que podemos usar, ¿me entiendes? Para ayudarlo. Pero vamos a decir que la policía no y la corte está duro, pues tenemos que llegar a un acuerdo con la corte, ¿me entiendes? Y mostrar que, hey, eso no fue él, pero vamos a hacer un tipo de programa para el cliente, ¿me entiendes? Y si él cumple, se despide el caso. Pero acuérdense, cada persona que está manejando un carro, ¿ok? Si hay algo mal con el carro o hay algo adentro del carro, es responsable de la persona que está manejando. Vamos a decir algo bien sencillo, bien sencillo. Sacas el carro, no tienes seguridad y chocas. No puedes decir, hey, eso es del dueño del carro. No, 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 es tu responsabilidad porque tú sacas del carro. Si yo pones uno de los dos rectías ahí. ¿Por qué? Hombre, ¿quién sabrá Dios tú que traigas en esa bolsa que cargas, vale? Luego al rato, ¿y esto qué? ¿Y esta arma qué? ¿Yo cuál? ¿Yo qué, güey, señor? Luego me va a quemar allí. Mira, tengo a Jorge que lo agarraron con unas plantillas de marijena en su casa, línea número uno. ¿Cómo estamos, Jorge? Bien, don Cheto. Oye, vale, ¿cuántas plantitas tenías? Ay, don Cheto, pues como unas siete. Ok. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que tenías ahí esas plantitas? No, pues este, pues son casas grandes, ¿verdad? Blancas y pues pasa el helicóptero y todo eso. Como unas setecientas yo creo, más o menos. Ok, ok. Y llegó el sheriff y tumbó todo, ¿verdad? Pero, pues, es mi casa, pero está sola. Ese día fui por el correo y me arrestaron también y agarraron a los que trabajaban ahí conmigo, ¿verdad? Y este, pero me, fue en noviembre y luego me mandaron en diciembre para corte y fuimos y nada, que no aparecía. Y luego me mandaron otra que había habido un error con el sheriff y que no, este, que ya fuera para el otro mes. Me dio la cita y tampoco. Y he estado yendo así cada mes a chequear y a chequear y dicen que no, pues que no sale nada. ¿Qué pasó? A ver, Chalo, ¿qué crees que ha pasado aquí? Oye, vale, las plantas entonces no eran tuyas, ¿edá? Pues la verdad sí, don Chato. Ok, ok, está bien, nomás quería... Oye, pero por ejemplo... Estaban en su casa. Yo tengo dudas porque, por ejemplo, aquí, no sé de dónde nos habla el compa, pero si es de California, ¿no se puede tener plantas de marihuana? Sí, puedes, si tienes permiso, pero cierta cantidad. A ver, a ver, Chalo, sabe más, Chalo, sabe más. Telas, Chalo, porque yo ya estoy a punto de... De plantar de... Te calmes también, Tommy. I'm just asking, dude. Tienes que tener licencia, tienes que tener licencia y cada licencia es máximo 250. Eso depende, si tenía todos sus documentos en orden, es tal vez porque no tienen caso ahorita con él en la corte. La policía lo hizo en error, ¿ya me entendiste? Si es que tenía licencia. Señor, ¿tú tienes licencia para todas estas plantas o no? Tienes licencia para esas plantas, ¿tú, vale? Te da licencia a un doctor por 99, pero por eso no, pues no es ilegal. Sí. Pues mira, yo digo, tengo licencia de Diosito, él hizo las plantitas, todas las plantitas del mundo. Para todo el mundo. Las plantitas nos dan oxígeno. Ok, ¿qué más, Chalo? Mira, número uno, lo que está haciendo, checando la corte cada mes o cada 15 días está bien, porque en cualquier momento puede meter los cargos. Y lo que pasa en esos tipos de casos, dos cosas. Número uno, tienen hasta un año para meter los cargos en tu contra. Ok, eso tienes que estar checando. Número dos, tal vez están todavía vigilándote para ver qué más vas a hacer si vas a plantar de nuevo. Porque si te agarran otra vez, esta vez te van a agarrar. Ya me entendiste eso. Tal vez son las dos cosas. Uno, no ha metido los cargos todavía y tienen un año. Y dos, tal vez están vigilando todavía. Pero mira, tenga mucho cuidado. Y si vas a poner plantas, estés seguro que tus licencias están en orden. Y solamente lo que te están diciendo, Polo. Es más, si dicen 99, haz menos para que no llegue a esa cantidad. Y es la única cosa que les puedo recomendar. Pero ahorita, yo pienso que te están vigilando. Y tienes que estar checando cada 15 días al mes, como estás diciendo, para estar seguro. Porque si un mes te dice, ah, pues ya pasó. Y te meten los cargos y no lo checas. Un orden de arreso va a salir y tu problema ya salió peor. Bueno, Chalo, yo solo una pregunta. Regresando a cuando te paran. Porque a mí me tocó cuando trabajaba en San Francisco. Manejé a Chicago de regreso. Y me paró la policía. Obviamente se le hizo raro porque traía placas de Chicago. Y que casi yo hasta por estos lados. Entonces, por más que le expliqué. Me dijo, ¿puedo revisar tu carro? Y obviamente no traía nada. Le dije, sí. Y me dio un papel que me dijo que tenía que firmar. Le digo, sí, no hay bronca. No tengo ningún problema. Pero si yo me hubiera rehusado, ¿te dejan ir? Yeah. ¿Y no te pueden parar más adelante? Porque si dije que no, a lo mejor traigo algo. No. Mira, vamos a decir, tenías todo en orden. Licencia, seguranza, registro del carro. Todo estaba bien. Todo bien. Todo bien, ok. Yeah. No, no, no. Mira, la policía lo hace porque quieren checar. Quieren estar seguro ellos. Pero tu derecho está todo en orden. En esa posición, pues, si sabes que no pueden checar mi carro. Punto. No pueden checar mi carro. Ahora, no, y si ellos se ponen más, si encuentran algo, se siguen, ahí es un problema de ellos. Tú, acuérdese, nuestros derechos. Número uno, guardar silencio cuando estás hablando con un oficial. No se pueden, no te pueden hacer ningún delito adicional si estás protegiéndote, si estás siguiendo tus derechos. Y número dos, no dar permiso si te están preguntando. Acuérdese, te están preguntando, chino, ¿puedo checar tu carro? No. No. Ahí, no. Si tenían el derecho, la policía, no te preguntan nada. Nada más, boom, salve del carro, vamos a checar. Salve de tu casa, vamos a entrar a tu casa. El momento que el oficial te está preguntando es que no sabe nada de tu caso. Ah, ok. Chalo, gracias por estar con nosotros, este, el número de la Liga Defensora, recuérdanlo, Gonzalo, por el amor de Dios. Ya saben, mi gente, aquí estamos por cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense que no están solo. Ya está ahí la Liga Defensora para casos criminales, casos de droga, casos de armas, casos de carnitas, casos de chicharrones. Llame a la Liga Defensora, 1-800-848-1414, 888-848-1414. Es 888-848-1414, la Liga Defensora, llame ya, no está solo. Don Cheto Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al Aire. Ingrid Lásper, desde el Terry. Coco, ¿con qué empezamos, queridísima? Hola, muy buenos días, mi querido Cheto, felicidades aquí en México a todos aquellos que tienen esta maravillosa y noble labor de ser maestros y que entienden los valores que esto conlleva. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el día de hoy en la mañana un aumento del 8.2% a maestros y trabajadores de la educación. Dicen, ya no va a haber ningún profesor que gane menos de 16 mil pesos al mes. De todos modos, para muchos es poquito, pero mire, qué bueno pues que se dio este incremento al sueldo del 8.2% de manera retroactiva. Es decir, de enero pasado aplicará un aumento al sueldo de maestro y maestra. Y de todos los que laboren en este sector educativo, 8.2%. Además, sin un maestro, ningún trabajador de la educación, les decía, pues va a ganar menos de 16 mil pesos al mes. En promedio tienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y bueno, pues esto obviamente también vino acompañado con una felicitación, ¿no? Y digo que bueno, pues tiene esta labor, ¿no? De ser los que eduquen al futuro en México. Y bueno, siempre de los, junto con los policías, creo yo, bomberos. Muchos de esos, pues profesiones, ¿no? Que no son a veces bien remuneradas y que a veces por eso conllevan, pues a que las cosas se salgan de control cuando son prioritarios, ¿no? Dentro de la sociedad. Sí, no está bien ese jale, Ingrid, que le suban ahí el sueldo a los maestros porque sí los tienen muy abandonados. Es correcto, don Cheto. Y por otro lado, híjole, pues ahora resulta que si usted va a ser fiestona, bodorrio, 15 años, o que sea, tenga mucho cuidado de investigar. Si los que usted invitó para tocar en la fiesta tienen o no algo que deber, porque resulta que durante el vals, aparte en el pleno vals, cuando la muchacha había tenido meses de andar ahí con los chambelanes de arriba abajo y de los ensayos, un grupo armado abrió fuego durante este par de años, de los 15 años, perdón, en Guanajuato. Una persona muerta, cuatro heridos, el saldo de este ataque armado. Y bueno, pues se dice que fue en contra del grupo musical que habían contratado para la fiesta que se llama Iniciativa 18. El grupo dijo, nosotros nos encontramos bien, sin embargo, pues, oigan, muerto, cuatro lesionados. Y obviamente, pues, se terminó la fiesta. La quinceañera, pues, terminó con un estado de shock, con crisis nerviosa. Y bueno, pues, antes de las ocho de la noche estaban ellos listos para el vals, les decía yo, oye, llegaron este grupo armado y abrieron fuego fuerte, estruendo dentro del lugar, los asistentes se agacharon, los delincuentes huyeron. Y yo le dije, bueno, pues, me metí a ver cuál era el track list de estos, ¿no?, de estos artistas, de estos músicos. Pues, no encontré nada como que bonita historia, su versión de No se va, su versión de Alaska, un popurrí que se llama La Póxima, que no sé si por ahí venga, ¿verdad? Yo acabo el tlacololero, con la botella en la cabeza. Sí, como que no traía nada, pero quién sabe, porque dicen que fueron a dispararle al de las luces, como al del sonido, a lo mejor algo de vía, pues, no sé, no sabió, no, Ingrid. Pues, miren, una vez, es verdad, y él anda metiendo en otra cosa, porque no le alcanza para lo que debe de alcanzarle, y pues, mire, así termina la fiesta de quince años, así que tenga cuidado con el de las luces, el sonido, los que cantan y demás, buen seto, para que no acabemos mal. Le mando un beso desde el terreno. Ándelen Grilas, pero bueno, ya me gustó mucho la noticia del aumento de los maestros. También acá ganan poco los Mayros, fíjate. Desgraciadamente, sí, viejo. Sí, ganan poco los maestros. ¿La Ferrari va a ser maestra de la Ferrari? ¿Y qué pasó? Tienes todo de maestra, te quedan mucho de maestra, así como mucha paciencia, eso me refiero. Tienes mucha paciencia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya te oigo allí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues, en su casa ya tiene un kinder, pues, con esa casa de doce personas. Es que yo trabajé en Boys and Girls Club, y desde allí me gustó trabajar con los niñitos. ¿Con los Boy Scouts? No, Boys and Girls Club. ¿Cuál es eso? El Boys and Girls Club. Es como un after school program que tienen para los niños. Ok. Bien, bien. El chino no lo haría para maestro. No. ¿Cómo no? ¿Cuál de educación física da? Sí, con sus lentes, su llavero y su pansi. ¿Qué onda, morros? Dos vueltas a la cancha. Así nomás. Y tú serías maestro de historia. Yo he sido maestro ya. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué si has sido maestro? Sí, de la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajaca. ¿De qué perras? De universidad y de preparatoria. Ay, a ver, espérate. ¡Hala! A ver, a ver. Eso no me la sabía, hermana. ¿Qué dabas? Periodismo, televisión y lenguajes periodísticos. ¡Ah! La neta, sí. Aunque le duela dos, tres aquí en esta cabina. Ay, a mí no me duele. Aunque le duela a una persona en esta cabina. Exacto, una persona. Yo sí te veo de maestro. Sí, señor. Y además, si le pregunto a todos mis alumnos, yo soy el maestro que más se les quedó. Máterrón. No, porque tú tienes con qué. Que no se nos olvide que tú sí estudiaste periodismo hasta en Inglaterra. ¿Por qué todos pasaron con diez? No. No, no todos, hija tía. Había burros como tú. Sí. Que nunca agarraron nada. No todo el mundo es igual de maníaco como tú. Y Celci sería maú, la maestra de mis hijos. Ah, yo sí iba a ser maestra porque mamá es maestra. Sí, haz juntas diario. Mañana junta de padres, de familia y yo así en primera fila. No manda a mi hijo maestra. Ok, yo también sería buen maestro. Sí. De inglés. Come on, everybody, sing down. Sing down. Sing down. Siéntate en inglés, sing down. Sit down. No es sing down. No, sit down, sir. Sit. Sit down. Con T. Mejor enseña español. We have hunger tomorrow. Hunger tomorrow. Homework. A ver, tradúceme. Hunger tomorrow. Tarea mañana. And hunger today. Y la tarea de hoy. Por tu tomorrow. ¿Para los siguientes dos días? No, para paso mañana. Ah, bueno. ¿Pasaste tu tomorrow? ¿Pasaste tu tomorrow? Oh, mejor no doy un clases. Sí, no, mejor no. ¿Pasaste tu tomorrow? Está bien, viejo. Bye, bye. Don Cheto. Don Chetito. Cumpleañera. ¿Qué le va a regalar a Giselle? ¿Qué le va a regalar? Ahora verás, escógete algo como de unos 30 dólares. ¿30 dólares? Pues una tarjeta de Starbucks que me costé. Ahora verás, tú ahora verás. ¿De qué traes ganas? Así que digas tú, de esto mero, mero traigo yo ganas. Nomás para saber. Pues un vato así guapote. Si no, me hace el favor. Como dije, vato guapote grandón. No puedo ahorita, viejo. Si no, con gusto. No puedo. No puedo. ¿No ve que trae abierta la jarrocha? Abierta, sí, sí. La jarrocha. Feliz cumpleaños, Giselona, eh. Te queremos mucho, hija. Trae rejada la jarrocha, entonces pues no puede. Ah, dígale, dígale. El laco soy yo, dígale. Ves cómo es. Nomás lo estoy poniendo en su lugar para que sienta lo que él siente cuando abre la boca. Ya nos vamos, vale. Feliz cumpleaños, Giselle. Te queremos mucho, hija. Gracias, viejo. Le quiero desear también, bueno, más bien felicitar a todos los maestros allá en México que celebran y también a mi mamá que fue maestra. A mi hermana Lulú, que es maestra también. ¿A poco tu carnal la maestra es? Mi hermana Lulú, maestra. La mamá Giselle fue maestra, tu hermana es maestra. Ajá. Mi bisabuela también fue maestra. ¿A poco sí? Sí. La Ferrari casi iba a ser maestra. Sí. Casi, casi, casi. Pero, ¿qué ibas a enseñar estúpida? Pero mi mamá fue maestra allá en México. Mis tíos, mi... Uy, tu mamá se debe dar de topes en la pared nomás de verte. No, yo creo que mi mamá sí, porque le digo, mamá, ¿usted cómo fue maestra? Nomás porque su tío era el... ¿cómo se dice? Principal. El director. ¿Pero no estudió? Sí, pero yo... Mefa, te quiero muchísimo. Yo también. Que Dios te llene de bendiciones. O sea, de... No, de bendiciones. No de hijos. Lo que yo dije. No de hijos, de bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pero no que peguen. Sí. Que Dios te llene de buenas cosas y que todo lo que buscas, lo consigas. Thank you, baby. Love you. I love you. Mucha salud, sobre todo. Mucho amor. Sí, mucho trabajo. Sí, ya nos vemos mañana. No, mucho dinero. Mucho dinero. Yo ya no pido mucho trabajo, yo ya pido mucho dinero. Por favor, hay que saber pedir. Sí, eso es cierto. Sí, sí. Sí, no. Yo también te haría tu regalote, pero no puedo. No, así está bien, chino. No puedo regalarte. Dios, te voy a dar algo. Escójite algo. No, viejo, así está bien. ¿Cómo no? Me da pena. Déjate, déjate querer. Déjate, Kai. Déjate querer. No te limitis. ¿Ah, sí? No, de verdad. También a ti te dije en tu cumpleaños. Ay, chino, nunca se limita. Ay, si esto no le da pena. No compré nada, ¿qué hablas? No. Pero sí te he surtido. Estás igual que la Ferrari. También le dije que si cierra los labios, no me aprovecha. Ahí sí, con su boca de rayón de lápiz. Así nomás. Regacho. No te limites. Reguela. Tú nomás manda el in. Mira. El in. Mira, ¿cómo ves este? ¿Cómo ves? ¿Cómo se me verían estos? Avanti. Vi la nueva, una Gucci. Está perra. 5,700. Ay, no. Ay, no, esta perra tampoco. Dijo que no límites. No, pues, una cosa más o menos de unos 40, 50 dólares. Ay, no, señor. Algo así. 40, 50 dólares mejor una tarjeta de Starbucks. Es lo que le dije. No, tampoco. Pues, o sea, también. Ay, no, mañana los quiero. Bye, bye. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue. Esto fue. Don Cheto. Al aire.